Se la conoce como The Champion Burger y es uno de los campeonatos más reconocidos Más de 2 millones de adistentes, más de Team Food Tracks, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Managa Porque esto es The Champions Burger The Champions Burger The Champions Burger Estamos en la Champions Burger Vamos a ver qué tal Mi padre ha sido empresario siempre, yo tenía un restaurante desde que yo nací Y con 17 le pedí trabajar en un restaurante de camarero, me dijo que no Que no tenía lo que tenía que tener para trabajar en un restaurante ¿Kilómetros el año pasado con 26? Más de 30.000 seguro Más de 30.000 kilómetros y hamburguesas vendidas Más de 30.000 kilómetros y hamburguesas vendidas un millón Aquí viene lo bueno y es que no sois cocineros No, los cocineros no somos cocineros ¿No las hacéis? No las hacemos ¿Cómo vendéis un millón de hamburguesas sin hacer hamburguesas? ¿Cómo le explica esto a la gente? No sobrepasó el volumen de gente que había Porque yo no recuerdo ningún día que no llegara con la camiseta rota a casa Con los pantalones rotos, Nacho igual, sin zapatillas Y el vender un food truck, 2.500 burgers Un día, es que no lo vendes tú en tu local en una semana No voy a decir la marca, pero el récord es... Tío, qué locura, tío O sea que... ¿Kilómetros el año pasado cuántos hicisteis? Hostia, tío, si lo compro Más de 30.000 seguro Seguro, 100%, tío Más de 30.000 kilómetros y hamburguesas vendidas un millón ¿Cómo se vendidas un millón? Un millón de hamburguesas Muchos podcast de... Aquí viene lo bueno y es que no sois hamburgueseros vosotros A ver, sí que comemos algo No, 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 hamburgueseseros, pero... Perdona, cocineros No, 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 no No las hacéis No las hacemos ¿Y cómo le explicáis esto a la gente? ¿Cómo que ha pasado aquí? ¿Cómo vendéis un millón de hamburguesas sin hacer hamburguesas? ¿Esto cómo va? A ver, tiene su rollo, la verdad Es un poco extraño, sí que verá Porque aparte, Nacho y yo nunca hemos sido cocineros No hemos hecho de todo, pero cocinar, yo no En casa sí cuando me dicen, pero... Y él creo que tampoco Pero no, nosotros al final hacíamos otras cosas Así que hemos tocado mucho a la hostelería desde muy jóvenes Pero no éramos cocineros Pero sí veíamos cuando empezamos en el año 2018 Ahí que la hamburguesa venía para quedarse y a modo de ola Pues ahí es cuando dijimos Hostias, esto puede petarlo Y hacer una competición Entonces yo creo que fue un poco el momento de decir Sí o no, venga, vamos a lanzarlos Pero cocineros nunca hemos sido Nosotros vendíamos perritos calientes En un food truck Y cocineros, cocineros no éramos O sea, que ahí íbamos La ola de las amorosas fue fuerte en Valencia, ¿verdad? Sí Valencia, desde mi punto de vista Para mí es la cadena A día de hoy, por así decirlo, familiar De un par de hermanos más fuerte que hay en España La que tiene ya 27 locales Si no me equivoco ¿HT? 27 locales 27 locales Y empezó así Valencia de hoy será de toda España La ciudad que más nivel hay de burgers Yo diría que sí Entrando ya en vuestro negocio A mí lo que me explota la cabeza es Tío, ¿a quién se le ocurre? Es que a mí, yo lo pienso ¿A quién se le ocurre montar un negocio de hamburguesas? Sabiendo que tú no ibas a vender hamburguesas Que ibas a hacer una competición de hamburguesas Fue un cúmulo de casualidades Realmente nace porque nos ofrecen un espacio en agosto El 15 de agosto, si no recuerdo mal Y nos dicen, en 15 días Os cedemos un recinto muy bueno en el río, en Valencia Para hacer un evento Y nuestro socio Robert nos llama, Nacho Nos han ofrecido esto, ¿qué hacemos? Tira para adelante y cógelo Y planteamos, fue un cúmulo de casualidades Nosotros teníamos una agencia de publicidad Y llevábamos la comunicación de hamburgueserías Trabajábamos con varias hamburgueserías Que a día de hoy son caderas, como decía José Hemos trabajado con Fitzgerald, con la hamburguesa Con Mediterránea la hamburguesa en su día Con Black Turtle Todas ellas trabajábamos Y había mucho pique entre ellas Porque al final se robaban personal La receta de la tarta de queso es mía Y al final dijimos, ostió Vamos a hacer una competición Donde realmente os enfrentéis de verdad Y veamos quién es la mejor De hecho el primer año En el 18 participan 8 hamburgueserías Y hacemos un evento de 4 días O sea, que realmente es sencillo De lo que se ha convertido ahora a lo que empezó ¿Qué es de Champion Burger? Yo siempre digo que de Champion Burger Es el primer festival de verdad gastronómico Que hay a nivel internacional diría Porque empezamos siendo un pequeño evento gastronómico En el 2018 Que teníamos que hacer dos imágenes Para que pudierais ver Pero donde... Si no las pasáis por el móvil Las vamos poniendo Vale, pues se las paso ahora Donde curraban nuestros amiguetes Y nosotros en barra Y Nacho y yo estábamos moviendo barriles De 50 metros a 50 Porque no entendíamos ni siquiera Lo que es ser profesionales de verdad Y hacer logísticamente todo muy, 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 muy bien A convertirse en un festival gastronómico Que a día de hoy ya no es un evento O sea, ahora tú entras en nuestro festival Que es gratuito Y todo lo que ves son experiencias y contenido Entonces lo peta Si además le sumamos Que a día de hoy en España Hay muchísimas hamburgueserías Que lo hacen muy, 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 muy bien Creo que era un poco la suma perfecta Y luego nosotros lo que tuvimos que ir haciendo Es profesionalizarnos más Para entender que si ya éramos buenos en ese momento Teníamos que ser mejores, mejores Nosotros somos de los que acaba el festi Y Nacho y yo nos miramos Y solo vemos problemas, errores Y cosas que hemos hecho mal Nunca... Que a veces siempre lo pienso Y creo que nunca te lo he dicho Y nunca digo, tío Pero hemos dicho de puta madre Creo que no es una palabra que utilizamos mucho Siempre es de Hostia, esto se ha hecho mal Tío, me cago en la puta Teníamos que haberlo hecho así Y como no lo hemos visto Y como tal Y es verdad Y cuando lo ves desde lejos Dices, ostras Es verdad que no... No sé, igual también es parte del éxito El ser autocrítico contigo mismo Y el decir Hay que seguir creciendo O sea, al final el objetivo es crecer, crecer Es seguir, seguir Y conseguirlo Y yo creo que era la suma perfecta Y ahora ya es un festi Ahora ya es un festi Pero gastronómico Entonces la gente mola A las doce cierras Es un festi muy amable Que digo yo Que la gente no paga entrada Que disfruta Puede tomarse algo Venir, verlo Disfrutar del contenido que hay Y luego hacer otras cosas Entonces La gente le encaja mucho En cualquier ciudad donde vamos Todo el mundo Quiere ir a vernos Todo el mundo Sí, es algo que En los primeros años Nos da la miedo Utilizar la palabra festival Porque al final la gente Es verdad A nivel medios y demás Los festivales Los asociamos a drogas Fiesta, alcohol Gente joven Y desparrame Y poco a poco Nos damos cuenta Que realmente es que Somos un festival Intentamos no usar mucho La palabra festival Pero somos un festival Porque al final Vienen 10.000 personas Un día Hacen colas Hacen colas Por comer una hamburguesa Cuando en el food truck De al lado No hay cola Y la gente disfruta De esa experiencia masiva De voy a ir al evento Porque está todo el mundo En el evento Entonces al final Parte del éxito también De nuestro evento Y de nuestra marca Es la comunicación que hacemos Al final hacemos Una comunicación muy masiva Y todo el mundo El día El viernes Que normalmente arrancamos Los jueves El viernes Se han enterado toda la ciudad De que el evento Ya está en marcha Eso es parte del éxito De la Champions Al final somos un festival Gastronómico Sin música Y que hicieron a las 12 Entonces la gente Cuando dices festival gastronómico Se queda un poco Y dicen Hostia Esto es ¿Qué es esto? Yo de hecho Pienso que estamos haciendo Un modelo de negocio Híbrido Pero que a día de hoy En España no existe Si se hacen muchos festis Somos uno de los países Que más festis hay En Valencia aparte Si hablamos de música Durante los años 90 80 Toda la parte de ruta Etcétera Pero somos un festival gastronómico Que no se cobra entrada Y donde hay mucho contenido Hay mucha gente Que viene todos los días A tomarse algo E irse A lo mejor no prueba la burger O mucha gente Que viene a comer burger Todos los días Eso ya de hoy en España No está Puede haber eventos gastronómicos Pero no un festi gastronómico Entonces estamos Estamos viendo Que también hay un filón Importante Entonces Para que la gente Venga vuestro recorrido Cuando se os ocurre La idea O sea porque veníais De la agencia de marketing Ahora hablamos de vuestra historia Que es interesante Pero De Champions Burger Nace en 2018 ¿No? Entonces Empieza a crecer ¿Cómo fue la evolución Tanto de ventas Como de crecimiento De ciudades De eventos Habéis ya En el año pasado Hicisteis propiedades El estadio Que es una auténtica locura ¿Y cómo ha ido evolucionando eso? Realmente nace en el 2018 Hacemos cuatro Cuatro días de evento Lo que es de Champions Burger Lo combinamos Otros cuatro días Con otro evento ¿Nace como competición Al principio? Sí, sí, sí Nace como competición No sabíais que iba a ser negocio ¿No? Pensábamos que sí Pero no A este nivel Al que estamos a día de hoy Realmente Nace como una competición Mucha más Mucho más sencilla De lo que es ahora O sea ahora Al final estamos en España Si este evento Lo hubiéramos empezado En Alemania No habríamos tenido Todos los problemas Que hemos tenido Hasta desarrollar El sistema de votación Que tenemos ahora Que es muchísimo más complicado Que el que arrancamos Al final El primer año La gente hacía trampas Metía bots Metía tal Al final El hecho de ganar la competición Le aportaba muchísimo valor O sea yo siempre digo Que el restaurante Que ganó la primera La primera edición O el que ganó La segunda edición Han tenido un boom En sus locales Desde el día Que se comunica al ganador El sábado o el domingo Del último día del evento Y es un antes y un después O sea nosotros El ganador Del año O sea con Jenkins Que es un poco El que ha tenido Todo el recorrido anual Siempre lo dice Que el haber ganado La Champions Lo ha hecho Que lo que consiguen Cuatro años Lo consigan un año En sus locales Claro es que está muy Eso a nivel de números Es brutal Pero es que Si lo pensamos De hecho yo creo Que lo va a conocer Todo el mundo O sea El 2018 Ganó una hamburguesería Que a día de hoy Es conocida en toda España Y es una de las más top A nivel nacional Y es Handred 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 La primera Champions Y ahí no era tan conocido No no Ahí no habían abierto O sea Estaban a punto de empezar Tenía Si no me equivoco Alex Su madre Era un local Que se llamaba Singular Vienen con Singular Pero luego Esas dos personas Que son Alex y Eze Son los que ya tienen La idea pensada De montar De montar Handred Y Handred Ahora es un pepino De cadena Por así decirlo ¿No? Ese es el 2018 De la Champions Lo pasa con un sistema De votación distinto Era un jurado De chefs ejecutivos Que venían Con un plato neutral Bueno al final Era nuestro primer año Y no esperábamos tampoco La gente que vino El 2018 Para nosotros O sea Nosotros Fue una salvajada A nosotros No nos sobrepasó El volumen de gente Que había Porque yo no recuerdo Ningún día Que no llegara Con la camiseta rota a casa Con los pantalones rotos Nacho y Ubal Sin zapatillas O sea Es que la gente Pasaba por encima nuestro O sea Era una auténtica Animalada el 2018 Y el 2019 Que fue en el mismo espacio Fue igual Ya un poquito mejor Solo fue un evento El 2018 ¿Verdad? 1 a 1 2018 2019 Y el 2019 Después de pandemia 1 también Sí Realmente la transición Fue 2018 Hacemos 4 días 2019 Hacemos 11 días Ya Del evento En la misma ubicación Fue muy bien Y se interesa por nuestro evento Un fondo de inversión Que llevaba a la explotación De centros comerciales Ese fondo de inversión Sinceramente No hemos hablado Con ellos el porqué O cómo se enteran De nuestro evento O cómo se hacen eco Y nos plantean Hacer el evento en Madrid En un centro comercial suyo Que se llama Cuadernillos En Alcala de Nares En Alcala de Nares De acuerdo perfectamente Una edición de 4 días Que de hecho El evento funciona muy bien Es donde Fischer Al abre su primer local De Madrid Luego porque participan En la edición Hostia Funciona muy bien Además los centros comerciales Tienen muy medido Con el sistema de conteo De matrículas de coches Y de afluencia Y de facturación De todos los restaurantes De alrededor Y incrementan El fin de semana A los 4 días Que estamos nosotros Todos los restaurantes Del centro Incrementan la facturación Un 35% Respecto al fin de semana Normal Simplemente por el hecho De nosotros estar ahí A raíz de funcionar Muy bien En esa prueba piloto Que hicimos en Madrid Ese propio centro comercial El fondo Nos ofrece Todos sus centros comerciales De España Para hacer el evento Nos dice Tengo 22 Elegid los 7 o 8 Que queráis Y hacéis el evento En los centros comerciales Que mejor Que mejor os vengan Nos hacemos una ruta Por España Decidimos hacerlo En 5 o 6 centros comerciales De hecho aquí Lo íbamos a hacer En Puerto Venecia En Portobanus En Marbella Teníamos varios Centros elegidos Y vino la pandemia Vino la pandemia No hicimos ninguno Se fue de toda Toma por culo Y al año siguiente Fue cuando nos ofrecen Hacerlo en el estadio Realmente El evento Lo hicimos en el estadio Por culpa de nuestro Nuestro socio Robert Que lleva un poco más La parte estratégica Que está loco Y emplazamientos Antes lo decía a Juan Si no fuéramos los cuatro Como somos No habríamos llegado Donde hemos llegado Yo el primero Le decía Tío Cómo vamos a hacer El evento Un estadio de fútbol A 7500 metros El estadio del Levante No es Mestalla El estadio del Levante Está a las afueras de la ciudad La gente se tiene que desplazar Y no éramos nadie Al final habíamos hecho Dos eventos pequeñitos Pero no éramos No éramos nadie Y hicimos ese año Y funcionó Funcionó brutal Metimos 90.000 personas En ocho días De ocho días de evento ¿Cuánta gente que ven en el estadio? Como sentados en las butacas Me refiero No hay butacas Era de nada Pero si fuera un partido de fútbol En el Levante Estarán unas 25.000 O sea, ahí nacisteis como el estadio Casi cuatro veces Si lo piensas así Como si fuera un cuatro partidos De lleno De hecho la gente La gente se piensa Que la Champions Burger Nació en el Levante Mucha gente De ese evento Y no es así O se piensa que nacimos el año pasado Que hicimos nueve ciudades La realidad es que Llevamos 12 años Haciendo eventos gastronómicos Que no tienen nada que ver Con De Champions Burger Fuimos los primeros Que trajimos a Valencia Los food trucks en su día Nuestro socio Robert con Alex Hacían Soul Market Que tiene cinco ediciones Y realmente la gente No es consciente De que hace siete años Fue la primera Champions Burger En el río ¿Por qué? Porque al final El año pasado fue muy bien Y la gente sí El año pasado Las hamburguesas Pero no es consciente De que lleva mucho burro detrás Y hemos trabajado mucho Para llegar ahí Entonces 2018 cuando nace ¿Cuánto facturáis Con el Champions Burger? El primer año Es que tenemos un sistema De facturación distinto Al que tenemos ahora Entonces cobramos Simplemente la barra Y los food trucks Entonces no es No sabemos Que es una forma tan concreta Porque el 2018 Para nosotros Era una cosa Que no sabíamos Hasta dónde iba Era una especie de prueba Correcto Y en plan ¿Apros calculáis En plan cuánto? 10.000 No, facturación real Tendríamos unos 100.000 Lo que sería Facturación directa Nuestra Porque al final Ahí les cobramos Un carón de alquiler A los food trucks Que participaron Y ya está Al año siguiente Es cuando metemos Porcentaje Ahí metemos ya Token Ya habíamos con toques Ya habíamos a los festis Que lo hacían bien Y decían Hostia Hacemos el tema De los tokens Y tal Y le ganamos Un porcentaje de facturación Y ya mejoramos Un poco más Pero aún así Tampoco lo sabemos De forma concreta Porque fue otro boom Ya Entonces Era un desastre De facturaríamos 700.000 euros Más o menos Sí Ya fue un salto de 8 Es una locura Es un por 7 Sí, es un por 7 Aparte Un espacio que es relativamente pequeño Es una zona muy buena en Valencia Pero es relativamente pequeña Entonces Era muy top Y en el 22 Que en el campo delante 20 Pandemia 20 Pandemia Nosotros Estabais flipando Con lo que estaba pasando En Champions Nosotros Y a tomar por culo Yo Que aparte aprecio mucho Yo fui responsable de prensa Del festival de música Medusa Entonces lo conozco bastante Sácalo con el Zebra y tal Y hablando con el dueño Con Andreo Que es amiguete y tal Me dijo No os preocupéis Tío Pandemia Festivales como el vuestro Bueno en ese momento Yo decía eventos Pequeños y tal Os dejarán abrir Os dejarán abrir Con mascarillas Termómetros tal Porque claro Él al final Cuando yo estaba En el 17 18 En Medusa Metíamos 65.000 personas Entonces él era el que De primera mano sabía Por parte de todos Los estamentos Si se iba a poder o no Y me decían No te preocupes Que tal Y llegamos entonces Y decían Hostia Yo creo que Yo creo que el 20 No vamos a hacerlo El 20 directamente No lo hicimos Pero el 21 Si que ya Estábamos como más animados Hostia Habíamos salido de casa Ya todo era mejor Es verdad que había Restricciones por comunidades Pero si que teníamos Como claro Aparte nosotros lo hacíamos En septiembre ¿Recuerdas Nacho? Entonces era como Seguro que lo hacíamos Hablando mal en plata De una mierda O sea Lo intentaba Por todo Y me dijeron Que ni de coña Que ni vamos a poder hacer Pero aunque Limitáramos a foros A 500 o 1000 Nos dijeron que no Y no se hizo Entonces ahí Tuvimos que pagar Todas las máquinas 20-21 Con una gira diseñada Yo vine a ver Puerto Venecia Como dice Nacho El centro comercial Vine a Logroño Vine a varios sitios Paramos todo Es verdad que a nosotros No nos afectó tanto Porque somos muy prudentes Dejamos dinero En casa En la cuenta Porque siempre Nos hemos autofinanciado A pulmón Que digo yo Y teníamos la nave En ese momento Entonces no nos afectó tanto Porque bueno Lo dejamos parado Y dijimos Bueno tenemos otros trabajos Y otras cosas nosotros Pues bueno Lo dejamos parado Y cuando nos dejan retomar Retomamos ¿Qué teníais? ¿La agencia o qué teníais? Agencia Vale, vale Sí Y Robert ya tenía En el restaurante también Y Sombra que también Tuvieron que pagarlo Pero también Fueron poco a poco Tirando Entonces cuando ya Pudimos retomar Fue en el Estadio De Levante el 22 Que no se iba a hacer En el Estadio de Levante Porque teníamos muchas dudas De lo que hicieron 22 un momento también Sí Pero no se iba a hacer Porque nosotros Teníamos muchas dudas De que pudiera funcionar Y Robert que es muy cabezón Y siempre en ese aspecto Tira mucho de nosotros En Vamos a intentarlo Y tal Y cada vez creo que todos Hemos entendido más Que cada uno Tiene una parte diferente Y él es muy depósito Prueba-error De Va, José y Nacho Vamos a intentar Nosotros lo veíamos Un barrio apartado Veníamos de COVID Todos con mucho miedo Un estadio Cuesta mucho dinero Ya no solo el alquiler Del espacio Sino todo lo que conlleva El montaje de nuestro evento Y de todo lo que conlleva En cuanto ya A todo lo que es personal De todo tipo De producción De limpieza Para vosotros Era una inversión Que se salió Sí, claro Que ahora A esa momento Estábamos jodidos Porque No nos iba a mal Pero no teníamos Mucha pasta Dentro de lo que cabe La inversión del primer año En el Levante Fue una inversión fuerte Pero no tiene nada que ver Con la inversión del año pasado Al final El montaje del 2022 Frente al 2023 El año pasado Pusimos una tirolina O sea Que iba de campo a campo De portería a portería Al final Muchas veces la gente No ve detrás Todo lo que hay En el tema de la producción O sea Nos obligan a poner Un camión de bomberos Que tiene que estar A las 12 horas del día Que el evento está abierto Nos obligan a poner Un montón de seguridad Que la gente no lo ve Nos obligan a poner Unas salidas de emergencia Que la gente no ve O sea Hay ciertas cosas Que al final Montar un estadio Es un No sé Tres o cuatro veces Más caro Que cualquier otro espacio A nivel producción Luego no entramos ya En costes de alquiler Del suelo y de operativa Que ahí se multiplica Por 50 Pues la jugáis al levante Y qué sentís Cuando abrís el primer día Al levante pensando Porque Nacho y yo Lo tiran y le decían Tío la verdad es que Si lo pensamos Ahora es cuando Estamos más tranquilos Pero Nacho Yo me he vivido Dos o tres años Bueno ya Les y Robert también Que son nuestros socios Muy al límite O sea el levante Era como hostia Yo le decían Nacho Vamos para adelante Lo estamos a la mano Llevamos una hostia Metías casi toda la caja No no Yo llevo tres años Pensando que si la hostia Llega así Vamos al infierno No sé si la caja Pero el infierno seguro O sea A mí mi futura mujer Me mataría Me diría Tú estás loco O sea claro Yo tengo amigos Que me han dicho Tío José O sea Para O sea Para tío Porque Ya nos conocen Al final Porque te va a dar un harí Y ya no con la gestión Que llevas Bueno estrés que tienes Te va a dar un harí Porque como Oye ¿Veis una hostia aquí? Es que en el levante Lo que hablábamos Es que te llueve Con la inversión que hay Sí es verdad Y luego Te llueve Tal con el mes Que no puede llover Sí sí El año pasado Estás muerto El año pasado Nos llovió Y nos organizó Pero al final Yo el año pasado Les pongo A todo el mundo Les pongo el mismo ejemplo Era el primer año Que metíamos el vaso De festival Al final Nos asociamos al festival Vaso de festival De medio litro Y una reunión De los cuatro Haciendo números De las cuatro ciudades Que íbamos a hacer Porque al final Íbamos a hacer Cuatro o cinco ciudades No nueve Como acabamos haciendo Hicimos el cálculo De los vasos Que necesitábamos Y necesitábamos Gastarnos 180.000 euros En vasos Para las primeras Cuatro ciudades Que teníamos pensadas Teníamos 20.000 euros En la cuenta Al final No podíamos ni afrontar Los vasos Que teníamos que comprar ¿Qué hicimos? Pues al final Hablar con el proveedor Decirle Mira, esta es la previsión Vamos a hacerte un primer pedido Que nos llegue a la primera ciudad En este caso Fue Castellón Y vamos viendo sobre la marcha Yo cada vez que te haga un pedido Intentar servirme Los en una semana Entonces íbamos jugando Con ese dinero Hasta que no hicimos El tercer evento Que fue Madrid No nos pusimos una nómina Al final Parece que al final Nos pusimos una nómina Sí Al acabar de Madrid Al acabar de Madrid Pero es que el primer evento Que montamos Que fue en Castellón No fue mal Yo me acuerdo más Pero antes Estaba en Málaga y tal Y estábamos Al error brilló Con la producción Con la gestión Y decíamos Hostia tío Vamos a hacer una gira En principio De cinco ciudades Castellón eso Hacía muy pequeña Le dices Hostias La primera No nos está yendo mal Aparte Nos venía grande Muchas cosas Que queríamos mejorar Y estandarizar Y profesionalizar Muy de golpe A lo mejor Que a veces Quiere ser tan rápido Es un poco complicado Y dijimos Hostia Estamos jodidos Porque la siguiente ciudad Como nos vaya igual Estamos en la mierda absoluta Y la siguiente ciudad Fue muy bien Y ahí fue un poco Donde íbamos entre todos La duda Decir vale Vale O sea Esto sigue la ola Ahora tenemos que Profesionalizarnos mucho más Seguir creciendo Y esto tenemos que Mejorarlo a todos los niveles Pero Castellón Que fue la prueba de piloto Fue muy dura Yo me acuerdo Nacho Me llamaba tres veces al día Porque no estaba allí Y José como va Y yo Nacho No me llames más No está yendo bien Pero no está yendo bien Pero como no de bien Y yo Nacho No está yendo bien Ya cuando venga Pues tío Ya tal Y yo me acuerdo Nacho Me llamaba tres veces al día Y yo decía Nacho Me llames más Yo te quiero mucho Pero no me llames más tío Era una cosa que era ¿Qué quieres que te cuente Lo mismo que ayer? Ya pero es que ¿Y qué hacemos? Y era mucho eso Y Alex Que es uno de nuestros Sores también Que lo queremos mogollón Igual que a Robert Alex cuando ve que la cosa Va muy mal y tal Le damos el chocolate Y entonces Estábamos muy jodidos ya Habíamos montado nosotros Un tema de fontanería Sobre todo él Yo estaba con la gente De Bueno los que siempre Te piden las licencias Permisos Policía Todo tipo de instituciones Y me dice José acompáñame Me acuerdo que Carrefour Que hay un Carrefour al lado A comprar donuts Y comer donuts Y me dijo Tío voy a ver si respiro Porque veíamos Que iba mal Y era una gira En la que se había invertido mucho En la que empezamos Como dice Nacho Sin dinero para los vasos Sin un clavo Y diciendo Como esto vaya mal Vuelvo otra vez A los infiernos Como me ha pasado Entonces yo El otro día se dice Nacho Y yo digo Tío yo creo que todos los años Estamos a punto de bajar Al infierno Tío Y me dice Si lo piensas así Es verdad José Y es verdad Siempre hemos estado un poco ahí Ahora La vez que ha pasado Fue el primer año Que la Champions Fue de menos a más Con un casting Que fue al principio Muy mal Pero acabando muy bien Pero también teníamos 4 o 5 ciudades Donde nos pasan Mil millones de cosas Que ahora si preguntáis Podemos contar Todas las arquídotas Del mundo Pero Nacho por ejemplo Ahora empieza a dormir El día de antes Yo por ejemplo Sí que Le digo Ah tío Que no Cosito Que no Me llamas cosito Normalmente Cosito que no Tío Que hasta el 9 de ayer Yo no me pongo nervioso Yo en ese aspecto Soy más calmado Y digo Tío Duerme No puedo dormir Y él Y él tal Y de hecho Se enfada conmigo Porque si durmigo Junto yo rongo Entonces él no duerme Entonces es peor Entonces es un poco Como un matrimonio Siempre lo digo Entonces Yo creo que eso No se irá El nervio De 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 Conojo a gente Que hace Muchísimos eventos Y tiene 20 años De experiencia Más que nosotros Al final Nosotros somos unos Unos novatos En esto Y Y el nervio De Del arranque Del evento Es complicado No es el mismo nervio ahora Porque al final A nivel económico Pues por suerte Estamos mejor que Que el año pasado Al final no te pesa No te pesa tanto Pero siempre vas a tener Ese nervio de De Joder Arrancará No arrancará Funcionará igual Lo que tú decías Cómo va a funcionar Alicante Año pasado hicimos X Este año va a funcionar igual Menos Más Te va a llover Te va a llover La lluvia Influye de 100% Influye menos De lo que yo Imaginaría Porque nos ha pasado Nos ha pasado en Córdoba Que hay muchísima gente Que sigue yendo En ciudades donde Normalmente cuando llueve Un poco nos salen No hablamos del norte Hablamos ciudades que son muy calurosas Etcétera Pero claro Si que te afecta mucho Venimos de hacer Murcia Que ha hecho un 27-28 grados Es una salvajada O sea La gente se tira Y come en el suelo De un parque De enfrente En la acera Encima de un contenedor O sea La gente se come la burguerón De pueda Y les da igual Eso mola mucho Córdoba el año pasado Nos llovió El día de arranque El jueves Pero era junio Y hacía 30 grados Entonces paro de llover a las 7 A las 7 y media El evento estaba reventado Este año Nos llovió Todo el jueves Todo el viernes Todo el sábado Todo el domingo Y cuando paro de llover Los lapsos Del tiempo que había Que había varón El evento estaba lleno de gente ¿Qué pasa? Que hacía 3 grados 4 grados 5 grados En Córdoba Yo me acuerdo siempre Un amigo mío Que me decía No vayas a Córdoba Que hace 40 grados Va a ser una ruina Y este año me acordé Mucho de Mucho de Cuando me he puesto un fenómeno Por el frío que hacía ¿Sabes? Entonces es complicado Pero al final Yo ya entiendo Que son 16-18 ciudades Las que queremos hacer este año Nos tiene que llover en alguna Al final Va a llover O sea El año pasado nos llovió En todas las ciudades O sea No hubo ninguna ciudad Donde en el montaje En el desmontaje O en el durante No nos lloviera Entonces al final Es algo que Tenemos que meter En nuestro Excel De cuenta de resultados De que hay un día O dos días Que te llueve Ahí haces Cero O un 10% De lo que podrías hacer Y ya De hecho Para nosotros Yo creo que Los estados de ánimo De los cuatro Cuando peor estamos Es cuando llueve Porque el día De antes que vas a abrir Tienes nervios Yo lo llevo por dentro Lo llevo por fuera Cada uno lo lleva De una manera distinta Pero cuando está llovido Y cuando ha llovido Y sigue lloviendo Y diluviando Y no es controlable por ti O A veces nos ha pasado Con un montaje Que te faltan cuatro cosas Pero puedes abrir Y tiras para adelante Y esa noche duermes Y lo abres Pero cuando llueve Y tal Yo me noto Que esos cuatro o cinco días Estamos Que no hablamos Y luego también No hablamos No hablamos El El Contra que tenemos nosotros Para así decirlo La previsión que soportamos Es Que no es como otro festival Donde al final Haces una inversión El promotor Tiene sus artistas Son sus barras Y ha vendido sus X entradas Y ya está Si se pega la hostia Se la pega el Punto Aquí tú piensa Que en cualquiera De los eventos que venimos Vamos con 30 food trucks Que al final son 30 marcas 30 restaurantes Que llevan 6 o 7 empleados Hoteles Carne Producto El genero se pone malo Cada puesto Tiene que hacer Su propio riesgo De decir Me la juego También esta año Que llueva También es verdad Que la marca es muy grande Las previsiones Que llevan cada vez Son más grandes Y cada una El año pasado Alicante Empezamos con 3 camiones fríos Y este año Están con 12 o 15 camiones fríos Entre toda la gente que viene Jenkins por ejemplo Tiene 2 camiones fríos Uno que deja en el evento Y otro que es el que va haciendo viajes Para cargar género De una semana a otra Entonces ¿Estas hamburgueserías Estas competiciones Les salen rentables O lo hacen solo por marca? Ahí Les sale rentable a todos Dependiendo de lo que también Ellos quieran invertir En el nivel Bueno como bien sabéis En marketing Hay algunos que hacen Inversiones muy grandes Porque lo que quieren Es que la marca Tenga un posicionamiento Y crezca Y Algunos se convierten En cadenas Algunos se convierten En hamburgueserías Que se van haciendo Más por ti Y tienen cadenas Más locales por España Y algunos Que únicamente Buscan la rentabilidad Pura y dura Del producto que venden Pero son rentables Para todos Hay gente Pues como decía Nacho La muralla Que es otra De las más top Que ganó España El año pasado El 23 Claro ellos invierten Si tú inviertes Pues la marca más conocida Y también vendes mucho Luego Hay algunos que invierten menos Porque lo que más les interesa Es la rentabilidad del producto Puro y duro Pero sí Sí que es rentable O sea De hecho Tenemos a muchos Foodtras Restaurantes Que dicen Es que estoy por cerrar Mi restaurante Porque es mucho más rentable Hacen una gira Con vosotros De todo el año Que tenerlo abierto Y luego que al final Nosotros hemos crecido Hemos aprendido Pero ellos también Al final ellos han crecido Con nosotros Yo siempre lo digo Son nuestros socios O sea De hecho Este año hemos tenido Que tomar una decisión De que 15 restaurantes Vienen con nosotros A todas las ciudades Que esa decisión La he tomado yo Y ha sido dura Y ha sido dura Porque el año pasado Participaron 60 hamburgueserías ¿A quién elijo? ¿A quién me cargo? ¿A quién no? Y al final hemos tenido Que seguir el criterio De facturación Marca Resultados Que estén implicados En el proyecto Había muchas marcas Que eran conocidas nuestras Incluso amigos Que este año No han podido entrar Porque yo el año pasado En Madrid les decía Mete más personal Si mete más personal Vas a vender 200 hamburguesas más 300 hamburguesas más Son 3.000 paus al día 3.000 euros al día Por 11 días Son 30.000 Yo me llevo De ese 30.000 también Un porcentaje Al final Ganas tú más Gano yo más Entonces Cuando las marcas No quieren hacer Ese push Ese punch De inversión Es complicado Que al final Lleguen a las cifras Donde Donde quieren estar Y donde quieren Facturar Y luego del año pasado A este año Como decía José Si Si veis en redes sociales La muralla Por ejemplo Como empezó En la primera edición Del levante Con un foot track Pequeñito Una OPS A este año Que tiene un autobús De 9 metros Con parada de arriba Con 8 personas 8 personal Este es el ganador De año pasado Pero ese no está En otras ciudades Que no sea Valencia ¿No? Si, si Viera todas Si Tienen locales En Villarreal En Lavai Y ya está Si En un pueblecito De Valencia Pero vamos Que no están abriendo Ni en Madrid Ni en nada No de momento Están haciendo un ruido En otras ciudades En las que no están Correcto Que les hará más Exclusividad Para el Champions Burger Todo el mundo Quiere conocerlos ¿Por qué? Porque al final Parece que no Pero la influencia Y el impacto Que tiene en su facturación El participar en la Champions Es la leche Pero en ganarla Es la hostia Total O sea, en ganarla Es la hostia O sea, yo He tenido personas Como es Rafa De Raf Que quedó tercero En el 22 El único año Que hicimos una Estadio de Levante Que me decía Macho, que no os diga Que no factura más en su local Después de estar en el podio Es mentira Todo el día Que le enseñaba A los cinco Si llamamos Sería Oye, que giro Entra a la gira Y dice Ostras, mira Me encantaría tener un espacio Donde estuvierais todos Pero es que no podéis Es que te puedo meter 15 en gira No, al final Queremos ir a los centros De las ciudades Y los centros de las ciudades Son complicados Donde encuentras un espacio De 7.000 metros cuadrados En el centro de una ciudad Es muy difícil Estadios 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 Es al siguiente nivel ¿No? Son antirentables Son antirentables Es un problema Pero a nivel marca Funciona muy bien Y luego que al final No todo el mundo Está preparado Para participar En un evento como este O sea, yo A todo el mundo Le digo lo mismo A todas las que me llaman Que como dice 300 hamburgueserías En cola Participa en una edición Prueba Conócenos Funciona Que te guste Que no te guste Y realmente esos Cuando han venido Han probado Son los que funcionan Hay una marca Por ejemplo Que se llama Gotan Que tiene 4 o 5 locales Que vino Vino a Málaga El año pasado En Málaga Lo reventaron No fue capaz De sacar De sacar los servicios Luego vino a Valencia En Valencia mejoró En Barcelona fue Cuando le explotó O sea, eso sí que era un festival Porque veías el food truck Suyo por delante Y parecían zombies delante Cogiendo la Cogiendo la hamburguesa Y este año Llegó a Murcia Mucho más preparado Un equipo mucho más formado Y ganó el segundo premio En Murcia ¿Cuánto puede facturar En hamburguesería estas? Durante 11 días Durante 11 días Depende si estás De los que más vende De los que menos En una media En el top 5 Yo siempre lo digo al final Si hablamos de Barcelona Mucho más Y si hablamos de la ciudad Más pequeña Pues mucho menos Pero La media está Entre vender 2.000 hamburguesas A 12.000 Que es una barbaridad Y la gente Cuando me llama Las marcas Me dicen Tío, pero es que Entre 2 y 12 Hay 10 Sí, hay 10 Pero es que hay marcas Que están en el top 5 Que venden 10, 12.000 15.000 hamburguesas Según la ciudad Y marcas que hace 1.000 2.000 3.000 Que al final Lo extrapolas Y son unas cifras brutales Porque al final Vender O incluso 2.000 o 3.000 hamburguesas Al final estamos hablando 25, 30.000 35.000 euros En 11 días de evento Que si lo multiplicas por 2 Porque todos nuestros eventos Van en gira Estamos hablando De 70.000 euros O 60.000 euros al mes Que hay muchos restaurantes Que no hacen eso Mensualmente Entonces hablamos De unas cifras Muy altas Entonces la hamburguesería Tendrá que tener Su departamento De Champions Burger Porque claro Esos cocineros Seguían ya en la gira Los distribución y tal Y mientras a sobrevivir Con los locales Que están ya en Valencia Funcionando O en Madrid O donde sea ¿No? Eso es Totalmente Hay muchos Y el otro día Estaba yo con Gotan Charlando un rato Porque quedaron Segundos en Murcia Y las cosas Es que yo en Barcelona Yo normalmente Soy una persona Muy organizada Y muy recta En muchas cosas Y me gusta Este todo perfecto Y siempre paso Por detrás de los food trucks Cuando veo que se pueden Llegar a quedar Sin carne o sin pan O que los veo muy mal Y les echo Mucho la bronca Con cariño Y en Barcelona Había Gotan Me acerqué al food truck Entré Y no me atreví a decirles nada Porque eran Como dice Nacho Un walking deep Estaban en la mierda Absoluta En la mierda O sea Los pobres Daban la vida Pero no podían más Estaban en la mierda Y decías Mira tío Ya te lo digo luego Porque veo Que estás en tu tope Y no puedes más Y la gente está trabajando Muchísimo Y está muy cansada Y el vender un food truck 2500 burgers Un día Es que no lo vendes Tú en tu local Es una salvaja Pero qué locura tío El año pasado por ejemplo Hasta que no llegamos a Madrid Que Madrid sí que es verdad Que fue el boom Nadie había vendido Mil hamburguesas O sea El único que había vendido Mil hamburguesas Fue en el 2022 Jenkins El último día Cuando ganó el premio 300 o algo De servicio Ahora parece ya Que el que no hace Mil hamburguesas No hace nada Yo hemos estado Dentro de un food truck Eso veis Que caben dos personas Tres máximo No voy a decir la marca Pero el récord es 3800 en un día En Barcelona Madre mía Para dos o tres personas Que están ahí dentro Haciendo hamburguesas Un poco más Hay cinco o seis Y luego detrás Hay gente que a lo mejor Le está cortando el pan O le está llevando O sea A veces es tan importante El que el pan esté cortado Por ejemplo Me parece una tontería Para vender cuatro Pero cuando tienes que vender Cuatro mil casi Súper 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 importante Que eso esté Y eso pasa Entonces dices Ostras ¿Cómo puede ser? Y ya está Pero que eso nos ha pasado Nos sigue pasando Y mucha gente dice Sí hombre claro Tres mil hamburguesas A Nacho muchas veces Me enseñaba mensajes Que normalmente es quien lleva La gestión con todos los food trucks Y a Nacho No le contestes Porque la gente a veces Se piensa que nosotros No le estamos diciendo la verdad Y otra cosa no Pero somos más honestos Que el copón Entonces tío Si no te interesa venir Pues de puta madre Pero es nada Marcas muy importantes Que hemos invitado a participar Porque al final Nuestro objetivo Que era que las marcas más grandes Estuvieran con nosotros Al final Es un win-win Para ambos Que nos rechazaron El primer año Del Levante Y que ahora quieren entrar Marcas grandes Que todos conocemos En el 18 No en el 18 Nos pegamos una vacilada Muy guapa Una marca súper mega conocida No la podemos decir Al final nos llevamos bien con ellos Es el goico Hostia Que te hagan mal un mensaje Por la mañana Por la mañana está Danila Sí Pues mira Justo fue Danila Justo fue Danila Justo fue Danila Justo fue Danila Que locura Esta mañana Esta mañana Y te habéis sentado ahí Pues le falto decir Oye Postdata Me meo encima vuestra Nosotros conocemos La empresa con la que trabajábamos Desde siempre Con el tema de alquiler De vehículos y demás Nos pasó su contacto Y hablé directamente con ella Le invitamos a participar Y al final nos dijo Que éramos muy pequeñitos Que al final Nos iban a hacer ellos Más publicidad Que la que le íbamos a hacer nosotros Justo en el 2022 En el Levante La agencia de marketing Que le estaba plantando La estrategia anual Me llama una semana Antes de abrir las puertas Y me dice Que quiere meter La Champions Burger En su estrategia Anual para venderla al cliente Le digo Mira Justo ahora Me acaban de confirmar Que uno se me ha caído Si me confirmas En 24 horas Podéis entrar en Valencia Y participaron En la edición Del Levante Este año El año pasado Miento Eso fue en el 22 El 23 Les escribí Para decirle Mira este año Tenemos una idea de gira Queremos hacer 8 o 9 ciudades Este es nuestro objetivo Si queréis participar Contamos con Goico Su respuesta fue No está en nuestro plan estratégico Del 2022 Participar 2023 Perdón Muchas gracias Y cuando hicimos Madrid Uno de los directores generales Ceo y demás de Goico Pasó en el evento Y dijo ¿Cómo puede ser que no esté Goico aquí? Ha hecho siempre Es la guarda Y luego se la vuelve Y al día siguiente nos llamaron Oye tengo que estar ¿Cómo lo hago yo? Os avisé Os invitamos Claro Y tú lo avisaste Esa persona ya no está En nuestro equipo La hemos despedido La hemos despedido Ahora sí que está dentro Y al final vinieron a Málaga O sea yo intento ser coherente Y me demostráis en Málaga Que funcionáis Que vendéis Que hacéis una campaña De comunicación buena Y a mí me aporta Seguiremos trabajando Vino a Málaga Demostraron cosas Y luego vino a Valencia Sí que es verdad Que es complicado Para estas marcas vender Porque al final Tienen un restaurante Normalmente a un kilómetro del evento No tiene la sensación De que se van Suelen vender casi siempre más El que no es de la ciudad local O el que no es hiper mega conocido ¿Por qué? Porque yo Si eres de esta ciudad Y te llamas Antonio Y si no lo estás Y te llamas Joselito Pues voy a ver a Joselito Porque no va a estar más en mi ciudad En lugar de ir a ver a Antonio ¿Sabes? Ah, entiendo Estatégia de la muralla Por eso se va abriendo En Pueblo de Rosca Claro Esa es la historia Aprovechase Esa es la historia Al final hay Hay restaurantes Que sí que lo entienden Y otros que le cuesta un poquito más El hacerlo Y sí que es verdad Que muchas marcas Como tú dices La muralla La estrategia es Voy a hacer una campaña De comunicación fuerte En la ciudad a la que voy Por si en un futuro Abro Ahora por ejemplo Jenkins en Madrid Entiendo que va a hacer una campaña brutal Porque va a abrir local En cuestión de dos o tres meses Entonces la campaña De comunicación que va a hacer Va a ser muy bestia Y al final Casos como Goico Como Fitzgerald Como la hamburguesa Que ha venido de ediciones ¿Dónde facturan más? Los festivales de música ¿Por qué? Porque están cautivos Ahí van a hacer marca Y van a facturar En movimiento La gente viene a comparar Entonces Muchas veces la gente Yo discuto con las marcas Y con los restaurantes No es que mi ubicación es peor Es que me has puesto el último Me has puesto el primero Y al final es ridículo La gente va a probar La marca que quiere Porque hacen campaña de comunicación Porque invierten en el food truck Porque ponen imagen Y es verdad Que hay ciudades Donde te sorprende Que por lo que sea En una ciudad Funciona muy bien Un food truck Y la burger funciona Y en otra ciudad no Ahora estamos hablando De Córdoba Y hay algunos food trucks Que estaban súper Rayados Y dándole vueltas a la cabeza Como cambiar la burger Para la siguiente ciudad Que es Alicante Porque no nos había funcionado Pero es que ahora en Córdoba Les está funcionando Y dices ¿Qué hago? ¿La cambio o no la cambio? En Murcia no me ha funcionado Porque a los murcianos Les gustan unas cosas Y a los cordobeses La apuesta es una hamburguesa Por food truck Una hamburguesa Una apuesta Correcto Es una de las mejores decisiones Que hemos tomado como empresarios En la Champions Burger El decidir Al principio no era así El decidir que se lo fuera una Porque para ellos Es una auténtica locura Sí Las primeras ediciones no era así Podían elegir ellos Y era Sí que decir ¿Cuál iba a participar en el concurso? Y llegó un momento En el que dijimos Mira Para que logísticamente Ellos puedan vender más Nosotros disfrutar más Del evento Del montaje Y de que ellos no se vuelvan locos Con diferentes cámaras Diferentes salsas Diferentes tipos de quesos Diferentes recetas Tal cual Era mucho más sencillo Y por eso también Se optimiza en que ellos puedan vender más Si tú tuvieras tres tipos de referencia No, es imposible Es imposible No puedes vender tanto No puedes llegar a las cifras Sin vender un único Un único producto Y sobre todo A nivel de logística Y almacenamiento Sería inviable O sea Nosotros Les damos a ellos Tres contenedores marítimos Para que almacenen En frío positivo y negativo Y luego aparte Ellos llevan sus camiones fríos Entonces Sería imposible Llevar genero Para hacer tres hamburguesas O cuatro hamburguesas No daría tiempo ¿Cuál fue vuestra escuela ¿Cuál fue vuestra escuela de emprendimiento? ¿De dónde venís? ¿Ya erais hosteleros? ¿De dónde venís? ¿De toda vuestra historia? Bueno No, a ver Mi padre ha sido empresario siempre Ya tenía un restaurante Treinta y... Pues mira Desde que yo nací En el 88 Treinta y cinco años Tengo yo Yo soy el mayor de los cuatro Y bueno Yo... Realmente empecé Yo he sido árbitro de fútbol Veinte años Semiprofesional Nueve años Tercer y segunda B Y empecé con catorce años Mi padre me dijo Que me animara y tal Y con diecisiete Le pedí trabajar En el restaurante de camarero Me dijo que no Que yo no tenía Que no tenía Lo que tenía que tener Para trabajar en un restaurante En el que pues un restaurante bueno Donde había que mostrar Que sabía Y que la gente que tenía él Llevaba muchos años Entonces le dije Papá me han ofrecido Ir a Marinador Que es muy conocido Para hacer temporada de verano Con diecisiete años Dice Ah pues vete ahí Cuando aprendas Pues ya vemos Y estuve ahí Hiciendo varias temporadas de verano Trabajé muchos años Y bueno Así empecé un poco A nivel de hostelería Y luego con Con veinte O por ahí Mi padre me dejó Entrar al restaurante Para lavar platos Empecé en el almacén Y lavar platos No me dejaba llevar una bandeja Y él sabía A lo mejor en ese momento Era el mejor bandejero Que podía tener Pero él decía que no Que en el almacén Yo le ponía las botellas A los camareros En el almacén Y luego fregaba platos Únicamente Y estaba en cocina Ahí escondido Porque él Pensaba que era lo justo Y bueno En muchas de esas partes A mí me educó Para que yo entendiera Que eso era Y siempre me animó A que lo intentase Mi padre era muy emprendedor También A que lo intentase Lo intentase Lo intentase Luego mi padre se arruinó Aprendí mucho Porque me lo tuve que comer Porque mi padre Luego por circunstancias De la vida falleció Y entendí Todo lo que es Desde aquí Hasta aquí Y hasta aquí Y dices Hostias Lo que es la vida Cuando ves que A la gente Le quitan las casas Le quitan los coches Le bloquean las cuentas Hostias Ya la película cambia Cambia Por eso yo decía Le decía a Nacho hoy Lo del infierno Digo tío Es que yo creo que es el primer año Estamos un poco más Entre comillas tranquilos Por liquidez Aunque también empezamos A tener la Champions Un poco justos Pero por inversiones Porque al final Todos los reinvertimos Pero yo eso ya lo he vivido Y dices Es muy muy duro Y así empezamos un poco Y luego Nacho Nos juntamos Pero bueno Nacho puede contarme Nacho también Si usted era muy chula Al final igual Nosotros somos trabajadores Mi madre sí que es funcionaria De toda la vida Mi padre sí que ha sido Más emprendedor Con 22 años Creo que es Murió mi abuelo Y le doy una empresa Con 300 empleados De la noche a la mañana Y también Pues al final En mi casa Se ha vivido Se ha vivido lo mismo O sea Estuvimos en la cresta De la ola Luego lo que dicen De las generaciones Es que al final Siempre hay una que la hunde Pues mi padre la hundió Mi padre la hundió Y luego la volvió La volvió a crear Pero mi padre siempre Me ha inculcado El espíritu emprendedor O sea Para que sabéis una idea Cuando yo tenía 14 años Mi padre decidió Con unos amigos Montar una granja de avestruces Que al final Dices joder Una granja de avestruces Pues porque un iluminado Dijo que no La carne de avestruz Los huevos Y al final Se murió esa persona Que les había recomendado Hacerla Y al final se cerró Entonces Yo sí que lo he vivido De siempre Desde que tenía 16 añitos He estado trabajando O sea Hay una historia que me gusta Que al final Yo empecé aparcando coches En Chester Cobrando 5,40 la hora Y vamos a las 5 de la mañana Y a todos los coches Que venían a MotoGP Y todos estos Grandes premios A colocarlos en los parkings Y a día de hoy Montamos los eventos En el circuito ¿Cuánto cobraba? Porque yo creo que Bolaas tú menos que yo ¿Cuánto cobraba? 5,40 5,40 cobraba Y de hecho Yo cobraba 7,20 Pero se puede cobrar menos Hombre Hablamos de año 2008 Y me parecía de puta madre Al final Yo hacía 5 días Me iba con 300, 400 euros Y genial De hecho me acuerdo El último gran premio Que metía a mis amigos Metía 7, 8 amigos míos Estuvimos 4 días Currando ahí como bestias Y la ETT Que nos contrató Quebró Y dejó a todo el mundo Sin pagar Y luego al final Hemos montado de todo Yo tenía una tienda Una tienda online Que vendíamos corbatas Con José Después de pandemia Montamos un restaurante De comida hawaiana Quebramos y empezamos de cero Y al final un poco Nosotros luego En el tema de la agencia José venía del mundo Del mundo del marketing Y yo así un poco Como lo de casualidad Yo estudié relaciones laborales Estudié derecho De hecho me queda Una asignatura Para acabar Y espero algún día Acabarla Porque mi padre me dijo Si empiezas a trabajar No acabarás la carrera Que a mí me quedó Una asignatura por acabar Y ya tengo ahí La pullita Y al final Hemos hecho Hemos hecho de todo Luego dio la casualidad Que José entró En la agencia Donde yo estaba trabajando Nos hicimos amigos Y fue cuando nos juntamos Con Robert y Ales Y montamos todo Yo venía a una multinacional Estaba en un grupo muy fuerte Es un mayor grupo A nivel de public Europeo Que es publicis Y mi padre Coge una neumonía Dejó la multinacional Me vuelvo a Valencia Y me pongo a poner copas En una discoteca Y dejo a la multinacional Porque no me quedaba otra De hecho mi primer sueldo De granidad de Mariano También era en 1034 Y tuve que pedirle A amigos de toda la vida Curro para poner copas Porque te voy a dejar La multinacional Si o si Y yo cuando mi padre fallece Me como todo el tema De la ruina De los socios De toda la historia y tal E intento salir ahí Un poco del paso Pues es cuando monté La primera agencia Y luego llego A la que estaba Nacho Y ahí empezamos los dos Y llevamos mucha amistad Y ahora empezamos Normalmente ahí éramos empleados Lo que pasa es que Nuestro jefe actual O sea Nuestro jefe de la agencia Era también socio nuestro De otra empresa Con la que trabajábamos Con Foodtrax Y la primera sociedad Que montamos De la Champions Burger La hacemos José Nuestro jefe de la agencia Y yo Que teníamos el 50% Y Robert y Alex El otro El otro 50% Que al final siempre Al final hicimos Una valoración Y dijimos Mira cuánto vale Que José entre En la ecuación De los eventos Tanto Puso tanto Y en el primer evento Lo recuperó Porque al final La Champions Burger No era nada Ni valía nada Porque no habíamos hecho nunca nada Entonces al final Siempre es algo Que nuestro ex jefe Ex socio Se lo echaba en cara Al final le decía Es que el primer evento Recuperaste lo que pusiste Ya Pero es que Nos fue bien Gastárselo Lo digo yo La Champions del primer año Yo siempre lo digo Seguramente No generemos Ojalá me equivoque O crezcamos con un concepto Igual Nosotros el primer año Montamos un Un eventito De Muy 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 sencillo De cuatro días Que no os imaginábamos Lo que ocurrió Ninguno de los cinco En ese momento Se monta allí Y empezamos Entonces Lo petamos Y lo petamos A un nivel bestial Entonces claro Nunca sabes que eso Va a ocurrir así Entonces Pero si Nosotros veníamos De estar en la agencia Y nos proponemos eso Meternos en el mundo De los eventos Tal, etc Y yo Unos meses antes Empiezo con el Bueno con el foto De perritos que teníamos Y luego Y luego se montan las hamburgues Gran parte del éxito Yo lo digo siempre También son las marcas Que participan en el En el evento O sea Si no participaran Las hamburgueserías Que han participado Y invirtieran Lo que invierten En En imagen En publicidad En vender En mejorar En equipos En todo O sea Al final O sea El primer evento La gente planchaba el pan En la plancha Ahora todos llevan Una tostadora De 3.000 euros O de 4.000 O de 8.000 Incluso Para tostar pan Para tostar pan Entonces al final Son cosas Que la gente va mejorando Va mejorando los equipos Y ahora parece Que si vienes a Champions Y no hay una estructura De truce delante Con una pantalla De LED O una pantalla De 5 metros por 4 Que ponen arriba De los food trucks No eres nadie Y te quedas atrás Entonces todo eso Al final hace que La imagen de mi evento Sea mucho mejor Y sea difícil De igualar Tenemos 3 autobuses De Londres Este año En el evento Que a nivel imagen Y visual Para mi es una puta A nivel producción Y a nivel montaje Porque es un cacao Al final El espacio sigue siendo el mismo Y los vehículos Son cada vez más grandes Entonces es mucho más complicado De montar Pero al final A nivel imagen Y visual Es brutal Mira Hay una cosa Que destaco Y es O sea El año pasado ¿Cuánto vendéis? ¿Cuánto facturáis? El año pasado Fue el 23 Y 15 millones ¿Y el año anterior a ese? Un millón Wow O sea Ese pedazo de salto Por ejemplo vosotros Viendo esta historia Que me acabáis de contar ¿Cómo os sentís? Es lo que hablaba antes Yo creo que Nacho yo por lo menos Con Alex y Robert Tampoco lo he comentado Que también a lo mejor Podía comentar Nosotros no vemos No vemos Un cambio O sea Vemos que crecemos Pero no nos sentamos Y decimos Tío Lo hemos hecho súper bien Que si lo hablara con vosotros Sí que digo Hostia Pues tío Tenéis razón O sea Sí que es evidente Que el cambio es de una 15 Esa mejor Pero nosotros siempre vemos Lo que hemos hecho mal Para mejorarlo Es un problema que tenemos De nacimiento Tío De que estamos Tontos Por así decirlo ¿No? Pero es verdad Nos gusta lo que hacemos Yo siempre lo digo Si no nos gustara lo que hacemos No estaríamos donde estamos Es imposible Por lo que comentábamos Ante las parejas Es muy difícil Estamos muchos días Sin ir a casa Al final estás cansado Y ahora estás a casa Y solo quieres descansar Entonces es muy Es muy complicado Entonces al final Nosotros vemos el crecimiento Si lo vemos Estaríamos un normal Si no viéramos el crecimiento Pero nos gusta más Yo me siento más orgulloso Cuando veo el sábado El evento lleno Y digo Lo que hemos conseguido Y qué buenos somos En este caso De traer a la gente Al evento Yo cuando llegamos a Málaga El año pasado Que el recinto No lo conocía a nadie En el puerto Que marcas Nuestros antes de Málaga Nos dijeron No he venido aquí En mi vida Y llevo viviendo en Málaga 30 años Solo lo conocen los pescadores Y yo me asusté Dije Ostras Total Y metimos 90.000 personas Entonces al final Eso me enorgullece el dinero El dinero es una consecuencia Como todo en esta vida Pero al final El hecho de llenar el evento Yo lo digo Este año Si pones los números En el Excel Y hiciéramos En vez de hacer 15, 20 ciudades Hiciéramos 12 Bien elegidas Ganaríamos más dinero Que haciendo 15, 18 ciudades Seguramente Sí, totalmente Pero al final Es marca Es imagen Y es un proceso De crecimiento También nosotros veníamos Aparte de eso De que para nosotros El año 2022 Y 2023 Fue muy duro Porque esta persona Que ha contado Nacho antes Que era el quinto La persona decía Tampoco que no Quiere continuar un poco Nosotros salimos de la agencia Lo montamos todo Por nuestra cuenta Y hacemos al final El grupo que se habla Que es Gastrosueños Que es Gastrosomnis Y dentro de eso Está la Champions Entonces nosotros Veníamos de haber No arruinado Pero haber perdido mucha pasta En lo que ha contado Nacho antes Que montamos Nos va muy mal Y decidimos dejarlo Y palmamos pasta Y claro Esta persona Hay que comprarle las participaciones Pues esta persona Se quiere ir Y yo me acuerdo Que estaba en la oficina Me acuerdo muy si fuera ayer Estábamos almorzando Aparecebamos almorzando Con Alex Otro de nuestros socios Y nos decía Tío Necesitáis algo tal Y Nacho decía Tío Yo no sé Se lo voy a pedir a mi familiar No tengo más dinero No tengo más pasta Y yo me acuerdo Que pidió un prestado personal Eso hace nada O sea Eso hace un año Un año Un prestado personal De 12.500 euros Y todos mis ahorros Porque no teníamos dinero Y yo creo que Nacho y yo Enero, febrero, marzo y abril Estuvimos viviendo Con 700.000 pavos Esto te hablo del año pasado Joder 700.000 pavos O sea El infierno máximo Sí que es verdad Que lo bueno Es que somos personas muy sencillas Nos da igual donde comer No somos personas Que tengamos Vicios caros O que nos gusten Cosas de lujo O extremadamente Elitistas En determinados momentos Pero nosotros Hace un año Estábamos Como dice mucho Nacho Esta frase que utilizo Por culpa suya Que es la mierda absoluta O sea No teníamos ni un pago O sea Aparte Que esos 12.500 Hay que volverlos Pues yo el prestado personal Llegué a su familia A su familia también Por la parte de su familia Es como si a mi padre Duuélmelo ¿Sabes? Y el banco Evidentemente te lo pide Entonces yo me acuerdo Que yo estaba aquí Y Nacho igual Hasta que el evento No empezó a ir bien Que podía haber ido mal Por lo que pasó en Castellón Hostia Nos hubiéramos pegado Un patacazo Tú y yo también Guapo Después de venir Del restaurante Que palmamos Ahí está la cafa Por poco palmáis Una y otra vez Claro Nosotros palmamos Nos va muy mal Tomamos la decisión De que al final Lo teníamos al 50% Con la marca Decidimos que Que va muy mal Nosotros empezamos ese proyecto Cuando Cuando el COVID Cuando nos encierran Ese fue el restaurante Un restaurante en Castellón Y claro Le decimos Mira Cuando habré restricciones En Comunidad Valenciana A la silla de tarde Cerrábamos O sea No faturábamos Nada Solo hubiera que perder Y poner pasta Realmente es porque Era una franquicia Entonces al final Las franquicias O sea Montamos una franquicia 50% Con un cliente nuestro De la agencia Y es muy complicado Que era dueño del franquicia Al final Alto Palmas Más o menos Llegamos al club De palmaríamos Unos 10k por cabeza Más o menos ¿No? Sí 30 40 Éramos Éramos 30 Que era el quinto En discórdia Como decía antes Nacho En la primera Champions Y pedimos 10k por cabeza ¿Verdad? 10k por cada uno Nosotros estábamos encerrados Nacho y yo de esa agencia Teníamos mucho aprecio Y mucho cariño Y nos congelamos el sueldo Cobramos mucho menos En ese aspecto Siempre hemos sido muy empresarios Y claridad con el ejemplo siempre En eso Y dar ejemplo a todos Y claro Nosotros no teníamos Ni un pago Entonces claro Entre abogados Deciden la cantidad Que se le debe pagar Para comprar las participaciones Teníamos una empresa con él Que era Con la que empezamos Que fue el futura de perritos Y luego la Champions Que fue a los meses Nacho y yo no teníamos ni un euro Nacho me dijo José tú tienes dinero Yo no lo tengo Yo hago lo que tenía En un fondo de estos de ahorro Que se llama National Airlines Que voy a sacar la pasta Cuando quisiera Y lo que tenía ahí 13.000 pavos O lo que tenía ahí Que venía todos los meses 300 pavos Porque soy una persona muy prudente Y lo otro Pestado personal 24 horas Con EvoBango Que es mi banco Y dije Nacho por lo menos Tengo para ponerlo En ese momento Yo tengo amigos Que se lo conté No tengo mucha familia Mejor amigos con mi hermano Y otro igual Y me decía José Se te está yendo la huella Se te está yendo la huella O sea Yo no que lo habla con Nacho y tal Pero tío Que como vaya mal Vienes de haber plamado 10.000 pavos en tal Ahora te vas a gastar X más No lo tienes También en parte del grupo Compramos el resto de empresas O sea fue un año Que nos gastamos 70.000 pavos En invertir Y en vivir Y nos quedamos Yo creo que en la cuenta De empresa que tengo Me quedaban 700 pavos Y en la personal 350 Sí pero vamos La mejor decisión La mejor decisión Que hemos tomado en nuestra vida Al final yo Eso lo tengo claro Si no hubiera sido por José Yo me habría Me habría ido antes De la De la agencia Porque ya va a un punto Que ya era Era insostenible Entonces al final Eso es lo bueno Que es lo que decía antes Al final somos cuatro socios Cada uno Cada uno tira del carro Hacia un lado Y yo a veces estoy peor Y él me calma Y calmamos al otro O al revés Porque al final Si no sería imposible Y si no nos gustara hacer Lo que hacemos No estaríamos aquí O sea José al final se enfada conmigo Otro día discutimos Bueno discutimos todos los días Ayer estaba enfadado Porque en Murcia No dormí Y me vine a Y me fui a Córdoba directo Sin dormir Porque me tuve que dar En el desmontaje Al final este año Estamos en un proceso De delegar De formar equipos De meter a gente Pero a veces es complicado Al final Es muy difícil Es difícil Y yo discutía Porque le dije Es que tío Si no me quedo yo a desmontar Con mi otro socio Alex que también estaba ahí Con nuestro Con nuestro director de producción El evento no se desmonta Y si no se desmonta No se abre el jueves Al final Lo que te decía antes La gente no es consciente De que desmontamos un domingo En una ciudad Con tres turnos de gente 24 horas sin dormir Y el lunes Ya estamos a las 8 de la mañana Montando en la siguiente ciudad Que abrimos el jueves A las 7 de la tarde Entonces muchas veces La gente es complicada Que la gente no lo entiende O sea No lo asocia O sea De Murcia a Córdoba Movemos 35 trailers 35 trailers Es una salvajada Murcia a Córdoba Son 4 horas O 5 horas creo que son 5 horas Pero cuando hagamos Cuando hagamos Barcelona a Sevilla Cuando hagamos Un Pamplona a Málaga Se multiplica todo Y se complica todo Muchísimo Muchísimo más Oye los agricultores Nos jodió Hablando mal Y claro En Murcia Tuvimos que trabajar De noches Y de hecho Que es una cosa aprendido Porque aparte Ahora os contamos Un poco todo lo que hacemos Cada uno en una empresa Pero bueno Yo llevo casi siempre Hago la parte de alojamientos Siempre hay 20-25 personas Que van en gira Gente de equipo Nuestro Y luego nosotros Y yo me di cuenta En Murcia Viendo los agricultores Que sobre todo Nacho y Álex Que son los que llaman Más la producción del evento Tienen que estar enfrente Y cogí un hotel Gracias a ellos Que estaba enfrente El espacio Pero era tipo A las 3 de la mañana Acabo de llegar A las 5 de la mañana Porque los futuras Normalmente llegan a otras horas Pero como estaba De los agricultores Había que viajar de madrugada Sí El miércoles del día de montaje Nos cortaron la avenida principal De nuestro evento Y no podíamos descargar La avenida principal O sea no se podía Trator estaban parados Trajeron dos trailers de fruta Y los regalaron a toda la ciudad ¿Cómo tenéis las tareas distribuidas? Ahora que lo has comentado Bueno te cuento Robert que es otro de nuestros socios Lleva toda la parte De emplazamientos y patrocinios Busca localizaciones Habla con patros Negocia con ellos Luego es una persona muy creativa Lleva toda la parte De planificación estratégica Del grupo en general ¿Vale? Con todas las marcas Que conlleva Pero sobre todo de Champions Y bueno yo siempre se lo digo También porque va full Y yo que a las contas De lo que llevo Hay que llevarlo En que tiene también Mucha carga de trabajo En determinados aspectos ¿No? Pero bueno Sobre todo emplazamientos Localizaciones Espacios Gestión con ingenieros Gestión con ayuntamientos Y luego toda la parte de patros Que también tiene una carga Terrible junto con Y sobre todo la parte Previa de abrir Sí Todo eso también Todo lo que es la burocracia Etcétera Y luego la planificación estratégica De hecho yo me acuerdo Que cuando él vino a la OFI Estábamos ahí todos Fue el que dijo Nos han ofrecido esto Y si montamos un campeonato de burgos Y si lo hacemos un evento Y si tal y cual O sea fue un poco Es un poco el que Eso y el que es Mucho prueba de error Nacho hace un poco de todo Para mí Nacho es el Si no el que más De los que más también Carga de volumen tiene Nacho lleva toda la parte De gestión de food trucks Ayuda mucho la parte de producción Ayuda en contabilidad Y lleva toda la parte De lo que son las campañas De public Y gestionar toda la puesta En marcha a nivel De publicidad Directa, digital Ofion En cada ciudad Y a nivel nacional Lo lleva todo Nacho Luego Alex es el director De producción Un puro y duro Que también tiene Tal junto con Con la parte de compras Y yo llevo toda la parte De comunicación Si, más institucional Más institucional Hacia cualquier tipo De espacio medio Toda la parte De alojamientos de booking De unas 30 personas Que cada uno Con su historia y su película Y luego llevo toda la dirección También de personal Todo lo que serían Recursos humanos De la marca Que contratamos Una media de 70-80 personas Por festival Cada 11 días Lo llevo también Entonces Al final lo bueno que tenemos Es que nos lo producimos Y nos lo comunicamos nosotros Que eso de cara No trabajamos ni con el TT De cara a la galería Es duro Y la gente muchas veces Flipa y se sorprende De lo que hacemos Pero nosotros estamos cansados De ir a un montón de eventos Pero al final No solamente hacemos esto Tenemos otro evento Que se llama Soul Market Que es la quinta edición Que lo hacemos en la playa Tenemos varios food trucks Que explotamos Con marca de hamburguesas Y marca de perritos calientes Que hemos estado hablando Tenemos un restaurante Entonces hemos participado En muchísimos eventos Donde el El promotor Ha hecho una puesta En escena brutal Pero no se ha gastado Ni un euro En comunicación Y no ha venido nadie al evento Entonces yo Si fallo Fallo yo Y no me podrán decir nunca Que la campaña de comunicación No se ha visto Puede ser que haya una ciudad Que no responda Puede ser que haya una ciudad Que no responda igual Que la ciudad anterior O que por lo que sea Yo que sé El año pasado en Málaga Tuvimos problemas Porque por ejemplo Coincidía con las elecciones políticas Y no había campaña de vallas Ni mupis en la ciudad Pues me lo gasté más En Facebook y en Instagram Pero al final Tenemos la capacidad De mover el dinero De un sitio a otro Nosotros Porque al final Lo hacemos Lo hacemos nosotros Y eso nos hace ganar Ganar tiempo Y que podamos decidir Yo estaba esta noche Creando las campañas de Alicante Que lanzamos ayer los vídeos Y yo con los talents Con los intrus Que los gestiono yo Entonces también está hablando hoy Y ayer Entonces al final Todo eso hace Yo a mí este año Me dijo que iban a salir 15 champions 15 eventos como el nuestro 15 festis como el nuestro Y cuando alguna persona Me ha dicho No es que esto Nos han llamado Yo mira Esto es muy sencillo Que si quieres jugar en el Madrid Igual tienes la oportunidad Si no tienes que jugar En tercera división Yo Madrid tiene X champions league De momento Esto es el Madrid El que venga detrás Tiene que hacerlo igual Claro tío Yo estaba pensando antes Lo quería preguntar Tienes que ser un montón de copias ¿No? Claro Champions pizza Champions Pero este año Yo siempre lo digo De hecho Algún talent O alguna marca De hamburgueserías O algún tal No es que nos ofrecen Es que No hay ningún problema Nosotros aquí No atamos a nadie Aparte somos gente Tolerante Muy empática Entendemos a todo el mundo Etcétera Pero tío Esto es jugar en el Madrid Y el Madrid te exige ciertas cosas No te somos muy duros con todo Yo creo también Hasta la parte de prevención De riesgo laboral Si la parte de CAE Que es un tecnicismo De la coordinación De todos los foottracks Todo lo burocrático De cada foottrack Me lo como también yo Y ellos si no lo entienden No entras en mi evento Y si no Tú no hables en mi evento Hostia José Pero Esto es el Madrid tío Y el Madrid Y el Madrid El festival de hamburguesas Si te quieres ir a jugar Con todo el respeto del mundo A un equipo de tercera división Te puedes ir Pero no es el Madrid No al final Ellos también saben Lo que facturan con nosotros Y cómo les va Y cómo trabajamos Nosotros estamos No somos los típicos Que montamos el evento Y desaparecemos Estamos aquí hoy Es el primer día Desde los últimos dos eventos Que no hay nadie en el evento De los cuatro socios Que nos iremos mañana Pero Pero nosotros estamos en el evento Y eso que las Que las marcas lo vean Es importante Sabemos que van a montar más eventos Porque nos llegan Porque al final las marcas Al final haces amistad con ellos Al final son socios Llevamos trabajando con ellas Muchos años Haces amistad y te lo cuentan Oye que me ha llamado Pepito Me ha llamado Menganito Los influencers también nos lo cuentan Pero al final Los tenemos Los tenemos en nómina Que digo yo Al final con ellos Y al final Es muy complicado Que salga una marca Y crea algo Como lo nuestro ¿Es posible? Es posible Pero la inversión Que tienen que hacer Para crear algo Como lo nuestro Es alta O sea es alta Porque al final Nosotros a base De tortas Hemos aprendido Que al final Para ganar perder Que digo yo Y eso es una realidad O sea antes de empezar Teníamos más de un millón Y medio de euros Invertidos en el evento ¿Por qué? Porque hay que adelantar Estadios de fútbol Hay que adelantar material Hay que adelantar producción Hay que adelantar Sonido Hay que adelantar Un montón de infraestructura Que o la cierras ya O no la tienes Y ahora ya os apoyáis De bancos O a pulmón Seguimos a pulmón Guau que locura Somos muy Los cuatro Los cuatro estamos muy alineados Que hay siempre en todo Y aparte lo que dice Lo que ha dicho Nacho Lo bueno es que cada uno Hace una cosa Y cuando uno de nosotros Necesita ayuda Se la pide a alguien Entonces eso es muy guay Porque a veces El problema suele estar Cuando uno quiere hacer Lo mismo que el otro En nuestro caso no No hay ningún problema Si a mi me llama Alex Me llama Rol Me llama Nacho Para que se ha hecho una mano Se la he hecho Un tipo de otra Son mis socios Igual que al revés Pero seguimos trabajando Con nuestro pulmón Y sobre lo que hacemos Y ganamos Hay una parte siempre importante Que reinvertimos También es verdad Que al final Trabajamos con mucha caja Al final Todo O sea Yo abro el evento el jueves Y se juega el viernes Al día siguiente por la mañana Ya tengo el dinero De todo el mundo Que ha pagado Y ha comprado una hamburguesa En el evento Entonces Es más sencillo Que otros modelos de negocio Donde son menos intensivos En capital Me lanzé la curiosidad De cómo se fían De vosotros Los food trucks De que Porque el dinero Lo recibís vosotros Y luego le pagáis Correcto Joder Pues si que tienen confianza ¿No? Al final es un sistema interno Que hemos trabajado mucho en ello Claro Al final tienen unos datáfonos Son nuestros Se los ponemos Ellos tienen un enlace Donde ven en tiempo real Lo que están facturando Tienen un enlace con Uber Porque también tenemos un sistema De delivery Donde puede recoger Sin hacer casi colas Y lo ven Es muy buena idea Tal y cual Y lo ven Entonces al final Obviamente Pues siempre hemos tenido Nuestros más y nuestros menos Y alguna vez acaba el evento Oye que se me Yo calculé Que había hecho 2.327 Y me sale entre 1.223 Al final llegamos a un entendimiento Y ya está Pero normalmente no falla el No falla el sistema Al final es un sistema propio Que llevamos 3 años Perfilando Cada vez vamos a mejor A mi lo que me fascina Es lo poco que os quejáis Y la situación en la que tenéis de estrés Que es que hasta hace poco Hasta hace nada Habéis conseguido respirar Porque lleváis estos últimos 4 años Yendo literalmente A remar contra corriente Y a ver si consigue salir a esto adelante Y en un momento Os he escuchado en plan de No es que tal O sea no os quejáis Vuestra forma es Oye estamos agradecidos Por lo que tenemos Vamos a luchar al máximo este año Y vamos a seguir adelante ¿Creéis que esto tiene que ver Con lo que os ha ido pasando En vuestra vida? Es decir si no hubierais tenido Un inicio tan duro Como el que habéis tenido Ahora Probablemente no hubiera sido capaces De ser los emprendedores Que sois ahora Capaces de soportar Este Digamos como Esta tormenta Yo creo que El año pasado fue clave Para Para los 4 Al final Tuvimos que superar Un montón de Batches Y de inconvenientes Que no Que no estábamos acostumbrados O sea de hacer un evento No hacíamos un evento Hacíamos 3 o 4 eventos Al año Pero mucho más pequeñito A hacer 9 Como hicimos el año El año pasado Bueno que con los Sol Market Con la October Con todos los que hicimos Fueron 15 en total Sí Fue una auténtica Una auténtica locura Si no De hecho Antes lo hablábamos Fuera de cámaras El tema de Cuánto riesgo había O si perdíamos dinero O no El año pasado Fue la primera vez Que perdimos dinero Haciendo un evento Y realmente Y realmente Yo lo digo siempre Y eso decía A mi socio Robert Le decía Es que Es bueno Que nos haya pasado A mi parecía Que éramos inmortales Que hacíamos cualquier cosa Montábamos Un chiringuito aquí Encima de no sé qué Y nos iba de puta madre Y al final El año pasado Decidimos montar Rápido Y A mala hora En Sevilla Un autobest De una típica Fiesta de la cerveza Con una producción Muy elevada Al final Las fiestas de la cerveza Que aquí en Zaragoza Hay Hay varias Las monta gente Que lleva toda la vida Haciéndolas Y ya lleva toda la producción Interna Entonces sus costes A nivel de Logística y producción Son mucho más bajitos Que los nuestros Entonces nosotros fuimos Con unos costes de producción Brutales El coste de la cerveza Es mucho mayor Porque son cervezas De importación Y perdimos 200.000 euros En 10 días Si no hubiera pasado Todo lo que pasó El año pasado No nos habríamos tomado Igual la pérdida De De esos 200.000 euros En ese evento Y luego Si yo me pongo un babel Que no lo he hecho con Nacho Pero si queríamos hablar Muchas veces O con Alex y Robert Y decimos Tío nos ponemos a pensar Todo lo que hicimos mal Fua Un mogollón de cosas Un mogollón de cosas Porque Yo siempre le veo Un pero a todo Pero desde mi trabajo El primero Porque hago cosas mal Pero decir hostia Sevilla Una ciudad donde Toma mucha cerveza Pero donde es barata Donde la birra Es muy barata Y voy a montar Una fiesta de la cerveza En una zona que la localizada A lo mejor no es la mejor Noviembre que hace frío Aire libre Y empecé a sumar De acuerdo a Nacho Y dijimos Sí, pero veníamos Es que era muy complicado Veníamos en la cresta De la ola Veníamos a que estar Nos habían ido Las nueve ciudades Muy bien Barcelona Habíamos reventado Pues mira Vamos a hacerla Pero en la Champions También es verdad Que nos hemos dado cuenta Nos ha salido para darnos cuenta Que la Champions Es la Champions Es como os decía antes El Madrid A día de hoy Por lo menos para nosotros El Madrid y los eventos O sea Lo que da la Champions Es lo que os decía antes En Córdoba lloviendo Había colas Lloviendo es diluviando Y la gente que le paraba Se haciendo fila Sí Entonces claro Una locura Eso no pasa En la octubre en Sevilla Nos llovió Hizo mal tiempo Y la gente se va, tío Y yo lo entiendo Córdoba Es una ciudad también muy calurosa Donde la gente sale La gente hay que la cola, tío Quiere probar la burger Que era de Málaga La burger de Madrid La burger que era de tal Y aquí está el lado oscuro De la moneda, ¿no? Antes me decíais Oye, ayer me ha llamado mi chica Que llevo 29 días sin verla Sí ¿Cómo estás gestionando esa parte? Mal A ver, es jodido Es jodido por ambas partes Porque yo, por ejemplo, me caso este año Es verdad que tengo suerte Porque tengo una novia fantástica Y me apoya, me anima Y entiende mi trabajo Me conoció así Entonces muy guay Pero claro Hay veces que yo quiero ir a casa Bueno, yo creo que todos queremos estar en casa Al final Un desayuno, un café Con tu pareja Con tus colegas O tal Eso no tiene precio Total Pero hay veces que te tienes que quedar De hecho, hoy hemos tenido Una conversación con los socios y tal De decir Tiene que ir una a Córdoba Y no nos hemos ido porque estábamos aquí Pero Que es que hay veces Que surgen incidencias Inconvenientes Donde te hacen que te quedes Y claro Yo no sé si eran 29 Yo creo que eran 27 O algo así Pero vamos Pues una putada Ayer, por ejemplo No estábamos en Córdoba ninguno Ni ayer ni hoy Y tuvimos inspección de trabajo Y yo personal Un martes A las 9 y media de la noche Empleo servicio En Córdoba Y que fue ¿Cómo los clientes que pasó? Pues alianos responsables Lo bueno es que no tenemos La parte de personal Todo digitalizado Les dije a la inspectora Que enseñara todo lo que está digitalizado Ví yo que estaba bien Una aplicación muy conocida Donde puede ver que está todo ok Y bueno Se le enviará todo Y no hay ningún problema Pero a mí, por ejemplo Que llevo justamente eso Que estoy todos los días Dices Me voy un día Para hacer una acción Y ahora también me voy a Madrid Y luego me vuelvo a Madrid Y ese día Ese martes Tiene que pasar Me cago en la leche Y te jode mogollón No por nada Porque al final Cada vez lo tienes todo mejor Entonces Eso no me preocupa Lo que te preocupa Es decir Se le ha comido Un poco el marrón De tener que pararlo Todo Las colas y tal El cual Para evidentemente Atender a esa persona Y tú que eres el responsable Eso no está Y ahí en Nacho Estábamos jodiendo Pero bueno Al final se va Se va superando Yo creo que también Yo con mi novia Yo doce años Y pico Y al principio Era más duro Al final No nos conocía O sea que Voy a montar Nosotros somos muy así Vamos a montar Un restaurante De comida hawaiana Ostras pero cuando Además que los de Valencia Tenéis algo Que lo decís Seguros de vuestros No no Que ya lo estaba montando Que tengo local O sea yo siempre lo digo Que mi novia se enfada Se enfada conmigo Muchas veces Por mi decisión Tan rápida que tengo Se enfada la última vez Cuando dije Me voy a comprar un coche Me he comprado un coche Igual estuvo tres meses Para comprarse un coche Y yo pues me fui una tarde Me lo compré Al final es un coche Es que no necesito Yo mi novia no lo dice Pero yo creo que lo piensa Yo creo que piensas Pero si es verdad Que cada vez Intentamos gestionarla mejor Y yo creo que Este año es duro Yo voy a ser padre en un mes Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Ahí está Madrid El evento de Madrid Y luego el evento Tiene un hijo Y luego el siguiente evento El día que abra Madrid De a luz De a luz Hombre bien Pero en principio Tienes todo ya organizado ¿No? Con tiempo Ah vale vale Joder Estamos en proceso De ello Pero al final Lo tienen que entender Que esto es un proyecto De vida Esto Y mi hijo también Obviamente Entonces al final Nos organizaremos Somos cuatro Nos dividiremos Y cuando se pueda Pues iremos Y si en verano Me tengo que ir Con mi hijo De tres meses al norte Porque hacemos toda la gira Al norte de Vigo Pamplona Santander San Sebastián Y me tengo que ir Alquilando casitas Por el norte Por Nacho Se la llevaba Se pondrá una mochila Y con el N Y estaba por ahí Como si no estuviera Al final Hay que Muchas veces Hay que estar Aunque no estés directamente Haciendo Haciendo nada Porque al final Tiene que haber Tiene que haber siempre Un responsable Que son muchas veces Yo discuto con mis amigos Porque me lo dicen Tío delega Es que ojalá pudiera delegar Y no es tan fácil delegar Estamos trabajando en eso En todo lo que es estandarizar Y una transición En delegar un poco Y aunque no lo haga Al cien por cien Si lo hacen a un seis Al principio Pues iremos trabajando En que poco a poco Eso se pueda hacer Pero sí que es verdad Que lo bueno que tenemos Los cuatro Es que tenemos el concepto De trabajo idéntico Y es Hay que currar Y los cuatro Yo siempre lo digo Tengo tres socios Súper trabajadores Los tres Cada uno En el departamento Que os he contado O sea Yo no tengo ni un pelo De ninguno de los tres Porque el concepto de trabajo Es el mismo que el mío Y es seguir O sea Si no se sigues Te mueres Y para que me educó Hay que seguir trabajando Es lo que hay tío O sea Pase lo que pase Mi padre ha fallecido Y yo ese día Me fui a burrar Es lo que hay tío O sea Parar no vale Y llorar tampoco Entonces seguimos Una vez de Nacho Dice Bueno pues un día nos va mal Y nos pegamos a la hostia Para el consumo O algún supermercado Pero si al final Los cuatro Somos muy alineados Al trabajo Tío Concepto de trabajo De trabajar Sacrificio Esfuerzo Valores Si no es así Los socios Son complicados Yo en ese aspecto Siempre digo Que chapo Tío Como veis el futuro ¿Veis que este ritmo Sostenible O como os imagináis Champion Burgan En cinco años Este ritmo A día de hoy Como si hay un por 15 Cada año Como lo tenemos organizado Vendremos a verte No es sostenible No es sostenible Pero por nuestro Por nuestra forma de ser Entonces Si conseguimos este año Estandalizar Procedimentar Mejorar Crecer en equipo O sea El año pasado Éramos los cuatro socios Y un diseñador Este año ya ¿Cuánto montaste? Con eso hiciste los 15 millones Sí El año pasado Tenía noches Que si Nacho estaba montando Yo me quedaba en el hotel Llamando a personas A las dos y tres de la mañana Para contratar a camareros No y ahora este año Hacía ofertas en portales muy conocidos Ya tenemos 10 horas Tenemos una persona también En el departamento conmigo Que me ayuda O sea El año pasado tío O sea Todos Estábamos En la mierda Estaban muy jodidos Los cuatro Porque veíamos que tengo que hacerlo todo Madre mía Al final Todo 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 El evento pasa por crecer Doblando ciudades No hay otra opción De uno Este año hacemos Alemania Sí No lo hemos comentado Hacemos ocho ubicaciones En Alemania Solo ocho Un poquito Con una especie Con una especie De partner ahí Bastante potente Y el año que viene El objetivo será doblar ciudades Como poco Solo puedes doblar ciudades Si doblas Si doblas Si doblas fechas Y si conseguís por fin Que no tengáis que estar vosotros En el evento Ahí si no No es posible Yo creo que eso Que eso va a ser imposible Yo sinceramente lo pienso Porque yo sigo pensando A lo mejor me equivoco En que siempre tiene que haber Un socio de guardia Que siempre lo hay normalmente Siempre hay uno de nosotros Claro Lo que sí que es verdad En que la ejecución De determinadas tareas A lo mejor No tengamos que estar tanto ¿Vale? Nacho ya ves por ejemplo Sigue estando en el montaje Y te lo ves montando un cartel Y yo si puedo Hacer una mano Pero Robert también Si no está moviendo un camión Entonces claro Hay determinadas cosas Que tenemos que procedimentar Y estandarizar bien Para que tengamos una base Y un equipo Y que eso lo haga Y tú lo dirijas mejor Para que al final Tu tiempo sea más productivo Y esa persona aprenda Estamos este año En ese proceso Porque el año pasado Todo lo hacíamos nosotros ¿Veis imposible Hacer un evento Sin que aparezca un socio por ahí? Que esté durante los días Sí Porque al final Yo creo que parte del éxito Es el que siempre nos han visto Tú hablas con los food trucks Que se quejan Cuando venden 500 burgers Es que he vendido poco yo Que yo me muero de risa Y lo llevo un cariño Y ellos tienen una relación Otros de familia Pero es que yo siempre nos vean Ellos también están Siempre alguno Eso al final Yo lo digo siempre Están los de Tienen negocios físicos también En Valencia Y los dueños de la muralla Están Los dueños de J&K están Los dueños de Gotan están Los dueños de todas las amoreserías Potentes Que venden Y quieren hacer marca Están Están Y cuando no están No facturan igual Está claro Todo clarísimo Entonces es complicado Y hay un plus ahí de actitud Total Es complicado Pero estamos trabajando en eso Estamos trabajando En que la transición No sea tan Nacho y yo por ejemplo Hemos estado todos estos días En Córdoba Siempre tenemos Fade en la oficina Pero nos gustaría Mucho más estar Nuestra oficina física En Valencia evidentemente Pero luego Siempre hay cosas Que tú puedes dirigir O gestionar mejor Y aún No hemos conseguido Eso estandarizarlo De la mejor manera posible Estamos en ello Es muy complicado También encontrar gente Que se quiere ir 10 meses de casa Muy jodido Sin ver a la familia Sin amigos Es complicado Es un perfil de gente Complicado de encontrar Y eso que lo estamos Organizando este año Que eso lo lleva a José Que se ha pegado Y una palizada curiosa Dándoles 5 días de vacaciones 2 días de reserva Haciendo historias Para que al final Estén más cómodos todos Y sea mucho más fácil De hacerlo Nosotros hemos dado cuenta De que el dinero Ya no lo es tanto todo Cuando te tienes que ir 10 meses fuera de casa O sea La implicación en la marca Y en el que tú quieras Vivir una experiencia En la Champions Tiene que ser muy importante Y tiene que irte a la mano Porque yo te puedo pagar Mucha pasta Te puedo pagar muy bien Pero si luego Si no te apetece Y tu actitud es O negativa O no quieres currar O no quieres meterte En un evento Y en un festi así No puedes hacerlo Es inviable Yo me he dado cuenta De que he conocido A gente muy profesional Que me dice José Es que yo 8 meses fuera de casa Yo no puedo estar Dos meses sin ver A mi pareja A mi mujer O a mi marido O a mis hijos Y un patizo Gente que ha empezado Que no ha aguantado O gente que hemos tenido Que despedir O gente que directamente Nos ha dicho Oye Lo siento mucho Pero no aguanto el ritmo Es imposible Porque es duro Al final son 11 días de evento 4 días de montaje 3 de desmontaje 3 de montaje Y vuelta a empezar O sea No descansamos ni un día Oye Vosotros que habéis estado Tan abajo O casi arruinados Y ahora tenéis este éxito ¿Veis que cada persona Podría conseguirlo? ¿Veis que no está hecho Esto para todos? ¿Qué claves habéis visto Para conseguir este éxito? Sí, tío Me podría estar emocionado Con este tema Porque Es muy jodido Cuando estás Muy mal Que ves que Joder Eso que dices Tío A veces tenemos todos Un día Que dices Todo me ha salido mal Pues nosotros Hemos tenido temporadas De ver que todo nos salía mal Y que estábamos muy jodidos Y que todo lo que teníamos Que hacer muchas veces Depende del dinero Y nosotros no lo teníamos Entonces Sí que pienso Que la gente puede llegar A crecer Como nosotros Empezamos a crecer Que era el objetivo ¿Vale? Crecer Eso sí Con mucho sacrificio Y mucho esfuerzo Tío Yo no paro de currar Ni un día de la semana Desde que tengo 14 años Luego con 14 años Iba al colegio Y luego yo me iba El sábado y el domingo A arbitrar Y luego me iba a marinador De junio a octubre Hacía todos los fines de semana allí Y arbitraba Y estudiaba Y creo que Si no entienden Para mí Los valores de sacrificio Esfuerzo Igual A posibilidad de éxito Y de crecimiento No Para mí eso es fundamental Y creo que Nacho Opina también un poco como yo Si eso no lo entienden así Sí que pienso Que no pueden Que no pueden hacerlo Nosotros hemos llegado Donde hemos llegado Por el trabajo Sí, totalmente Literal Y porque nos gusta lo que hacemos Si no nos gusta lo que hacemos No habríamos llegado No habríamos llegado aquí Y yo Bueno Yo siempre lo pienso Hablo con su padre Yo soy muy mega familia Y macho Mira que curráis Y mira que tal Pero el padre me jodan Me dice José Es que a ti te tenía que ir bien Macho Porque llevas currando De que eres un niño Tal cual Tal cual Tío Con ocho años Me iba a mi padre A recogar máquinas Trabajas Que tenía a mi padre De pequeño Y lo contaba Son dos con ocho años Porque no quería estar en verano Sin ir al cole Te tenía que ir bien Macho Por todo que has currado Pero es que a este señor Que es Nacho Igual O sea Nos va a mejorar Y hemos crecido Pero todo viene De una trayectoria De trabajar como una puta bestia Y eso todo el mundo No lo entiende así Pero con esos valores Yo creo que sí que pueden crecer Tío Que al final El objetivo de las personas Es crecer personal y profesionalmente Para mí Desde nuestro punto Y que habéis pasado Y vosotros que habéis pasado Con tantas personas Tenéis tratado cercano Con tanta gente ¿Qué valores humanos Son los que más valoráis En socios En Bueno Socios realmente Hablando de food tracks ya Que vienen al evento Empleados Que os fijáis Que al final Es lo que más valoráis ahora mismo Después de tanto tiempo Y seguramente tantas traiciones Tantas problemas Discusiones Cosas Momentos buenos Momentos malos Yo al final Para mí lo básico es Que sean buenas personas Sí Es lo que más En nuestro sector Es lo más Es lo más importante O sea Que tengan ganas de currar Que realmente te vean Como un socio Como un partner estratégico Y Que sean buena gente Para el final Todo el tiempo este Que hemos visto Hemos recibido puñaladas De todo tipo Por todos los lados Y van a venir más Lo tengo claro Lo que estábamos hablando Esta mañana Lo que os decíamos antes De que van a salir Otros campeonatos Yo tengo clarísimo Podría decir ahora Nombres encima de la mesa Pero no lo vamos a decir Porque no sé Cuando va a salir esto Ni cuando van a salir Mi competencia Pero yo estoy convencido Que de los 15 Que están haciendo La gira este año Uno o dos Se van a ir Se van a ir Con nuestra competencia Al final es un camino Y es que ¿Cómo consiguen Que se hagan O sea Vamos a ver ¿Tienen que ganar más? Es muy difícil Porque la clave De nuestro éxito Siempre digo Que es la comunicación Y ya no solo comunicar En determinados sitios Es comunicar Como comunicamos nosotros La gente puede entender Pero esto como un estándar Y hay más personas detrás En la comunicación Y en las relaciones públicas Y en las personas detrás Y eso es evidente Sobre todo para un sector Como el nuestro Y es la clave del éxito Y luego El hacerlo todo interno O sea La producción Hacemos nosotros La comunicación nosotros La dirección Y gestión De todo el personal La hacemos nosotros Y las localizaciones Si tiene que haber Una localización En Alemania Nuestro socio Robert Se va y la ve Claro O sea Si yo todo Lo tengo que externalizar Porque no tengo Esos recursos A nivel interno Me cuesta mucho más Y si te cuesta mucho más Ya no vamos a Muchos celos Entonces claro Nosotros tenemos En ese aspecto Ese handicap positivo Que digo yo Más allá de que Diga el handicap Porque es un Es un valor añadido Para nosotros Que el otro no tiene Yo conozco marcas Que me han venido Muy fuertes Y muy conocidas A nivel internacional Se han hecho los números Y tenéis que perder dinero Y es inviable Pero claro Es que ellos Lo gestionan De una manera distinta Entonces Yo creo que es un poco Lo que le pasa a las marcas Nosotros hemos hecho los números Y no nos salen Claro Pero es que todo Lo hacemos nosotros Entonces claro Ese beneficio Viene por eso Seguramente Y luego evidentemente Porque cada vez Son más profesionales Si tuvieras que contactar A una agencia Como la de Daniela Que ha estado aquí Esta mañana Me habéis dicho Que te hiciera una campaña De comunicación Tan bestia Como la nuestra Valdría tres veces más Al final Realmente a nosotros El coste de la campaña Es mi tiempo Al final la hago yo La hago yo toda Entonces al final ¿La hacéis bien, eh, macho? Porque cuando vinieron a Zaragoza Sí, el macho es una máquina Cuando vinieron a Zaragoza Yo recuerdo que estaba En todos los curvas Que yo hacía Con el coche Típicas El cartel ¿Para cuando Champions Pizza? Es que eso es verdad, eh ¿Os sabéis para pensar En hacer alguna Otra vertical Parecida a Champions ¿De eso para hablar? Te dejo dónde está la diva Está el proceso, ¿no? Sí, está el proceso O sea, este año Hacemos tres ediciones ¿De Champions Pizza? No se llama De Champions Pizza ¿Cómo se llama? Por si acaso Vale Pero se llama Se llama Se llama Se llama Llevamos ya Tres o cuatro años Dándole vueltas Pero yo estaba pensando O sea, pizza Pero ya es Claro, es que yo Lo típico de que piensa Es que va a funcionar Cuando ya ha funcionado A lo mejor Esto de la pizza Lo estáis viendo igual Que lo de la burger Deja funcionar O sea, cuatro años Cuatro años Cuatro más complicado A nivel logístico La burger es como más Lógico, ¿no? Convertirlo en el suelo O tal Una pizza también Una pizza cara Pero la pizza Yo ahora me la metía Tiene que ser El problema es que Tiene que ser por porciones No puede ser pizza entera Porque a nivel operativa Es imposible Al final en un horno No caben más de Cinco o seis pizzas a la vez Entonces tiene que ser en porciones Y el volumen Y la rentabilidad es distinta Estamos con números Estadios sí que queremos hacer Dos o tres ubicaciones Sí, haremos En ubicaciones estratégicas Pues Valencia, Madrid Y alguna más Pues igual por el sur Y calcular los números Sabemos que el ticket medio Que tenemos al final En nuestro evento Pues la hamburguesa vale 12.50 más bebida La pizza la tienes que vender A 3.50 o a 4 Nadie se va a comer Cuatro porciones de pizza Entonces ¿Cuántos o tres? Nosotros Hay una cosa Que es jodida Hablando mal Que no sabemos hacer Eventos baratos Porque Baratos ni pequeños Que es otro tema Que nos cuesta mucho ya Al final Nuestro evento cuesta Muchísimo de De producir Nosotros Si no hacemos un evento masivo Donde vengan 50.000 60.000 70.000 personas Perdemos dinero Perdemos pasta Por suerte Todos los eventos Que hemos hecho Quitando el que hemos mencionado Antes de Sevilla Han venido esas personas Y el evento ha funcionado muy bien Pero nuestros márgenes Son muy pequeñitos Ganamos dinero El último día O los dos últimos días Y nos da miedo Que con la pizza Pase eso Que no Es imposible Que el formato pizza Llegue a las cifras De la Champions Que al final La Champions La llevamos bastantes ediciones Pero estamos escalando Un modelo de negocio Para Para facturar la mitad Con la Con la misma gente Del evento Bueno ¿Vosotros que sabéis Tanto el tema de eventos Por ejemplo ¿Dónde gana pasta Ibai Con la velada? Porque supongo que Alquilar el Bernabéu De ser de locos ¿No? Y los permisos Y todo eso Que tendrá que hacer ¿Dónde está el O sea ¿Sabéis para pensar un poco De vosotros que estáis Muy al día De los estadios Y todo eso Con esto del anuncio De la velada Que va a ser En el Santiago Bernabéu Yo Ibai Que le tengo mucho Mucho respeto Y lo he seguido Y creo que profesionalmente Es un gran comunicador Y yo creo que al final Se ha convertido Ha pasado De un gran comunicador Que se irá siendo A una marca pura y dura Entonces Al final Te podría hacer la pregunta Al revés Y es ¿Tú comprarías a Ibai Como marca? Claro Tú Sergio Sí, ¿no? O sea ¿Te gustaría Para decirlo? Claro, ese producto Te encaja Entonces al final Buscas una velada Donde sabes que esa gente Puede seguir a Ibai O puede llegar a comprar Pero él tiene que estar Porque es una marca Ya no es Ibai O Ibai Ya no es una marca Entonces yo creo Que va muy en relación No es únicamente Yo cojo Aquí lo de Bernabéu Y voy a ganar Del evento que he montado De lo que vendo Con un refresco De lo que vendo Con una birra Etcétera Al final va en relación A que la marca Tiene detrás Muchísimos patrocinios Y alguien muy fuerte también Que apuesta por él Como marca Yo creo que Que en ese tipo de cosas Va más en relación a eso Puedo equivocarme Pero yo creo que Va más en relación a eso Si Ibai Ya no sé Es una bestia Tampoco creo que a Ibai Ya no le cobre lo mismo Que nos cobrarían a nosotros Por ir a Porque es una marca Es una marca Es por lo mismo O sea Le van a cobrar lo mismo Ahora que ha ganado Topuria Y ese campeón De peso pluma De UFC Le van a cobrar No tío Porque al Bernabéu Le interesa Que Topuria Quiera ir Le interesa Va a ir ¿No? Es verdad Si va a ir ¿Por qué? Porque es una puta marca Y si conseguimos Que también venga Magre Con la España Es la puta hostia Ah es verdad El tema este Claro Entonces es Yo lo que más en relación A la marca Topuria Está convirtiendo una marca Es una marca Que va a cualquier tipo ¿Le habéis contado A Floren A ver si le apetecía o no? Pues mira No te creas Que es una cosa Que tenemos muy alejada Porque si no nos gustaría Es que no es tan tan lejos No Es que habéis hecho El año pasado Tres estadios ¿No? Estadio Primicia Este año primicia Hacemos tres estadios Que es Mestalla Sánchez Pijuan Y Anoneta Pero que eso es una puta locura Seguidos además Sí Totalmente seguido Con tres meses de vida Cuando me queden tres Es el de vida Anoneta Y luego Sánchez Pijuan El otro día justo Estábamos en Córdoba Y me fui yo a Sevilla Con la directora de producción A verlo El estadio de Sevilla Probablemente sea el evento Más difícil De nuestra historia Es un estadio antiguo De montar Y para que os hagáis una idea Que estamos valorando Pasar los 25 food trucks Que van al evento Por arriba Por arriba Del estadio Porque por la puerta No cambia La puerta Mide 2,28 Y de alto 3,38 Y el autobús Mide 4,50 Entonces matemática No cambia O sea Matemática básica Pero hacemos Deja votable O sea No tenemos dos O hacemos un evento Con un formato Mucho más pequeñito Donde los food trucks Sean más pequeñitos O si queremos hacer La misma La misma experiencia De siempre Los food trucks Hay que pasarlos Por aéreo Total Estamos haciendo numeritos Y más que números Que al final Los números Es el dinero Se paga Y punto Ver si realmente Es viable o no Hay una parte Del evento De la gente Que le hace ilusión Ir al estadio ¿No? Sí Muchísima gente Hay muchísima gente Que aparte Creo que son Tres estadios icónicos La amestad De Anchez Pijuan Y Anoeta Son tres estadios icónicos Y la gente flipa El poder comerse una burger En el estadio Y luego ya Que pongamos Una trilonia Que se nos fue La valla Gratis Para todo el mundo Pero van por encima De todo el mundo Yo es que a mí El fútbol me gusta Y el año pasado Y el año pasado En el 22 Cuando la gente Entraba Al campo Del Levante Con la música De la canción De la Champions Que poníamos En la recepción Total Se santiguaban Tocaban el césped Y se besaban Y decían La cruz John Flip Yo no lo entendía Porque realmente Mi intención Era que la entrada Fuera gratuita Y de hecho José al final Sigo árbitro de fútbol Y demás Decía hay que cobrar Porque la gente Se va a colar Simplemente por ver El estadio Por dentro Yo no lo entendía Pero luego Después de haber hecho El evento Y toda la cantidad De gente que vino Al evento Soy consciente Que hay que hacerlo Y que hay muchísima gente Que viene Por ver el estadio Y tocar el césped Es que no hay Ningún otro evento En España No sé si en Europa Hay alguno Que se haga físico Gastronómico En el césped No hay ninguno Sí que montan festivales De música Montan conciertos Pero es otra cosa Porque al final Tienen que tapar Todo el césped ¿No? 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 No, no El césped Es aire libre ¿Y no se jode y nada o qué? Sí Sí, se revienta Pero eso se comunica Porque normalmente Suelen cambiarlo Cada año De hecho el otro día En Sevilla Tuvimos una reunión Tensa Porque la idea Del jardinero Era renovarlo O sea Era que una vez Hubiera acabado el evento Lo riego un poquito Hago no sé qué Yo no sé jardinero No sé cómo lo hace Renovarlo Y le dije Mira, eso es imposible No, que sí Mira cómo se queda el evento Yo te lo estoy diciendo Para que luego No tengamos problemas Claro No vas a poder renovarlo Es imposible Vale, vale Y luego tuvieron una dirección Una reunión con la dirección estratégica Del Sanchez Pijuá Y nos confirmaron que sí Que asumían que Que se iba a cambiar Que se iba a cambiar Con una parada Se quita Claro, va cambiando sobre todo Lo que no hay que hacer Es que haya diferenciaciones grandes En cuanto a Para que se pueda hacer hueco Para que luego siempre se mantenga todo Y se quita todo el césped Y se pone totalmente nuevo Lo que no podemos hacer es Hacer desniveles Entonces todo tiene que ir con Unas placas de plástico Que se llaman Roda Track Sí Que es lo que cualquier camión Que pase por encima Cualquier vehículo Tiene que pisarlo Una vez están todos los vehículos Colocados en el sitio Se quita Y ya está Sobre todo es por el tema Del sistema de riego Al final Si hay desniveles en el campo El sistema de riego Hace que no crezca Que no crezca igual Que luego No, y que luego mantener eso O volver al recuperar Es muy difícil Igual que el futra Cuando se para Y se deja en el puesto Nosotros hemos decidido Tiene que ir sobre maderas O sobre Roda Track Para que no haga desniveles Súper importante eso Pero luego la gente La gente Yo voy por todos lados Aquí ha jugado Messi Los niños Aquí ha jugado Messi O aquí ha jugado Aquí está Ronaldo La gente flipa tío Somos amores El césped ¿Qué hamburguesas La que más suele funcionar A nivel de ingredientes? A nivel de ingredientes Es que Os llama la atención al final Las que más se acaban vendiendo O es para O te llamas la marca Somos muy básicos todos O sea Esa es la realidad Y Es complicado Ha llegado un momento Bueno Que la logística también Es que Yo estoy a vuelo con Nacho Hay muchas hamburgueserías Que son básicas Y otras que se le ocurran mucho Pero ¿Qué pasa? Si te lo curras mucho Y pones muchos ingredientes La producción se te hace eterna Si estás vendiendo mucho ¿Por qué? Porque no te da la vida Eso lo ha pasado En unas hamburgueserías Es decir Me quiero morir Porque Porque En la vista real Me tengo que poner a producir Para mañana No por ejemplo el bacon El bacon Todas las hamburgueserías Ponían bacon el año pasado ¿Qué pasa? Que producir el bacon Es una locura Es una locura Claro Tú vendes mil hamburguesas hoy Mil mañana Mil pasado Mira el otro Mira el otro Cada hamburguesita Lleva dos trocitos de bacon Son dos mitrocitos al día Entonces Es una barbaridad Entonces ahora que ponen Bacon beets Polvo de bacon O salsa de bacon Porque al final La gente quiere bacon Y quiere cosas No ya Hay algunos que siguen manteniéndolo Pero como dice Nacho Algunos son más sencillas Y otras no tanto Pero muchas veces Sí que es verdad Que sabemos que marcas Pueden funcionar mejor Pero luego te llevas sorpresas Muchas veces Dices Ostras Mira Yo la he probado Y no me lo esperaba así Siempre hay cuatro o cinco sorpresas Y luego lo está petando Luego es muy importante también Aparte de las hamburguesas Lo que es el producto La puesta en escena De la hamburguesería O sea Como sale el food truck Como lo haya hecho Si la persona está cobrando La imagen Todo lo que es la estética De si es brutal Está vinilado Si es un PS Si es un autobús Como hablábamos Que mide cuatro y medio Que comentaba antes Nacho Dependen muchos factores No únicamente la burger Ahí sí que juega un poco más La pasta que tenga En local Para invertir La pasta que tenga O que te la quieras jugar Como Nacho Y hicimos y dejamos En un clavo Es como todo O sea Yo siempre eso Al final me Me molesta Que esos comentarios Los digan los otros food trucks Porque al final Todos juegan en las mismas En las mismas condiciones O sea Todos vinieron el primer año A la Champions En el Levante Y hay marcas Que han venido Por ejemplo Genkis vino con el mismo food truck Y sigue estando Con el mismo food truck Y hay otras marcas Que han cambiado ya dos o tres veces Y han cogido vehículos más grandes Pues no Es una inversión Al final Vale la pena poner Gastarte 5.000 euros En poner una pantalla De 6 metros por 3 Encima de tu food truck Con un vídeo De tu hamburguesa En Murcia Lo ha hecho Tokio Porque lo hizo Genkis En Valencia Y han ganado ¿Habrían ganado Sin poner una pantalla De 6 metros por 4? Nunca lo sabremos Pero al final ¿A él le ha salido rentable? Sí ¿El próximo evento Van a tener todos Pantallas de 6 metros por 3? Es probable Totalmente Hostia que locura chaval Va a llegar un punto Y va a parecer eso Una especie como de parque de atracciones Porque seguro que ahora es la pantalla Pero es que el día siguiente Será que uno ha metido En el proceso de compra Una experiencia distinta De que la fila tiene no sé qué Eso no es el paso del año pasado Claro, claro Y si nos empiezan la olla Y nosotros Metían charangas Violinistas DJs El año pasado No teníamos unas bases No teníamos unas bases muy claras Y nos la colaron Nos la colaron Pero al final Cada uno hacía algo diferente cada día Y al final Nos penalizaba como marca Y este año Nos ha tocado poner unas bases De Esto no se puede hacer Esto no se puede No podemos Consentir Que nadie incite A la venta dentro del evento Que lo único que influye Sea la calidad de la hamburguesa Correcto Ya está Exacto Hay otros campeonatos Y todo lo que es el fútbol Hay otros campeonatos En el O sea, en España Que no son eventos como nuestros Sino que son presenciales en local O que son online Y al final El nuestro es el único campeonato Donde el que vota Es el público Entonces al final El público es el que Es el que vota la hamburguesa Valora Cinco criterios Como la originalidad El pan Diferentes cosas Y realmente Hay una media Con diferentes criterios Pues el número de unidades Que vende Los votos que tiene La media de la hamburguesa Hay diferentes criterios De valoración Y eso es lo que hace Realmente que te posiciones O arriba o abajo Fin No puedo consentir Que el de al lado Porque tenga más dinero O porque quiere hacer más Su inversión Ponga una charanga Todos los días O un violinista Porque el de al lado Se me va a quejar De es que este Está poniendo un violinista Entonces vende más Por eso Entonces intentamos Ya somos nosotros Los que nos inventamos películas Para que al final Venda más Este año hemos comprado Un todoterreno Un forranger Pick up Que sorteamos Entre todos los votos De la gente Entonces al final En cada copiación En cada copiación En cada copiación Que son 60.000 euros De coche Al final de la gira Entre todos los votos Se sortean Entonces eso hace Que la gente Bueno al final Mira voto Igual me tomo una burger Por 12.50 Y me puede tocar un coche Al final del día Porque hacéis esto Hostia Me he hecho una pregunta Que nunca había hecho yo Tío A mí A mí El día Porque hago esto A ver No sé Empecé Nacho Es que a mí me flipa Lo que hacemos Es que realmente Es como un videojuego ¿Verdad? Me siento orgulloso Tío De lo que De lo que hacemos Tío Me mola O sea Me mola Porque hemos empezado Desde muy chiquititos Hemos empezado Con un food truck Yo O sea La realidad es Que nosotros montábamos Un evento gastronómico En la feria de Valencia Y tres días antes de abrir Una señora que iba A poner un food truck Me llama y me dice Nacho me roto una pierna ¿Qué hago? Y le dije Pues traeme el food truck Y ya me buscaría la vida Y ahí pusimos El primer food truck Nuestro de perritos calientes Al siguiente año Ya lo operamos Operamos nosotros Y a partir de ahí Empezamos a hacer eventos De food truck Y la realidad es Que yo junto con mi Junto con mi socio Miguel Que fue el que estaba En la otra empresa Que se salió Hacíamos eventos Por nuestro lado Y Robert Yales Que son nuestros actuales socios Hacían eventos por su lado Y nos pisábamos la cola Me llamaban a mí Le llamaban a él Y al final Uno de los dos Se bajaba a los pantalones Y lo hacía Y hasta que de repente Empezamos a trabajar juntos Nos juntamos En un evento Trabajamos bien Vemos que los cuatro Éramos similares En forma de trabajar Y fue cuando le ofrecieron Lo del río Que me llamó Y me dijo Nacho Dejamos de hacer el subnormal Y nos ponemos a currar Los cuatro juntos Y dije Pues para adelante Y luego resulta Que habíamos ido Al colegio juntos Que eso nos enteramos Después Que habíamos ido De pequeñitos Habíamos ido juntos Los padres se conocían Los padres se conocían Los padres se conocían Pero ellos no Pero no eran hermanos Que realmente Precisamente es por eso Porque al final Nos gusta lo que Lo que hacemos Si no Si a mí me flipa Yo muchas veces No lo haríamos Mi novia A mi entonces Me dice Tío José Lo del teléfono Por ejemplo O lo de yo Por ejemplo Vigo persona Que todo el mundo Te esquiva a todas horas Con cualquier tipo De incidencia Cuestión O problema que tenga Y tal Y a mí me mola Si no lo haría Esto yo creo Que si no te gusta No lo haces Yo si al final del día Me pusiera a pensar Todo lo que he trabajado Y todo lo que he hecho O a mirar la hora Yo no estoy hecho para eso Pero sería inviable O sea ¿Esto te gusta O no lo haces? No, y si algún día Esto no está Haremos otra cosa Haremos otra cosa Eso lo tengo Lo tengo claro O sea ¿Durará toda la vida? Que al final es la pregunta Que todo el mundo se hace ¿Cuánto va a durar La moda de las hamburguesas? Nos lo ha hecho antes Antes él Y no le hemos contestado Sí que pensamos Que la ola Ha venido para quedarse No es una ola Que se vaya a ir Sí que A lo mejor pienso Que se quedarán en el futuro Las mejores Pero no es una ola De moda Que va a venir Unos años Se va a acabar Ahora A día de hoy Se abren muchísimas Ambuleserías al día En España Y yo no sé Si seguirá ese ritmo Pero que la Champions Que es el primero Que es el Real Madrid Que mantenemos un nivelazo En todo lo que hacemos Que lo cuidamos todo Al detalle Y que lo hacemos Nosotros cuatro Va a seguir Y tiene la ola Que sigue para arriba Y sigue y sigue Sí, desde luego Eso sí lo tengo claro Ahora ya es otra cosa Bueno, pues muchísimas gracias Por venir aquí De verdad Sabemos que es más que Vender hamburguesas Lo que estáis haciendo Estáis revolucionando el mercado Y a nosotros nos fascina Espero ir pronto, ¿verdad? Otra vez a... Toca, toca repetir eso Y muchas gracias por venir hasta aquí Oye, si te gusta este episodio Si lo estás escuchando Apúntalo con cinco estrellas En audio Y si está en YouTube ¿Qué tiene que hacer? Suscribirse, por favor Ir a la descripción Y mirad todas las redes sociales De Champions Burger Y también la web Para que podáis ver todas las ubicaciones Para que podáis ver todo Para que no esperáis el próximo Dicho esto Gracias, chicos, por venir a traer A vosotros, chicos Un placer Chao 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 Chao